Buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes a toda la gente que luego nos está siguiendo en YouTube. Bienvenides un día más a un comentario de los anillos de poder, The Rings of Power. Antes de nada voy a saludar a Eastel, que ya la tenéis bastante vista. Me sigue manteniendo mi marido. Bueno, la semana pasada dije que no me mantenía que trabajo, maldita sea. Pero lo dijo porque alguien me preguntó, ¿sabes? Me preguntaban en plan de, ¿pero a Eastel la mantienen de verdad? Y yo, no, cariño, no. No, lo dije, o sea, pensaba seguir con el papel un poco más de tiempo, pero salió un tema de medicina y dije, bueno, es que soy enfermera ya, mierda. A tomo por culo. Bueno, vamos a ello. Y bueno, aquí estamos muy bien rodeadas una semana más, esta vez con el Esmial Montaraz, con los socios Ines Mial. Entonces, bueno, si queréis iros presentando. Por aquí arriba tengo a Iborwen. Hola, Iborwen. Hola, ¿qué tal? Yo aquí donde me veis soy la abuela de Aragón, pero me conservo fenomenal. Por aquí tengo a mi marido asesino. Hola, Eor. Buenas. Es lo que tiene, es lo que tiene. Las relaciones de pareja. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Las chungas, las chungas. ¿Qué haces? Madre mía, que está entrando mi marido el que me mantiene. Y yo, enciende salud. Y él. Y yo. Y entonces entra como diciendo, ¿qué le pasa a esta subnormal? Una vez más en la oficina. No puedo descansar ni en casa. Tengo que aguantar taraditos en todos los sitios. Bueno, aquí tengo a Nenba. Hola, Nenba. Muy buena, ¿qué tal? Qué alegría estar con vosotros. Vamos, es todo alegría, es todo risa, es todo juerga. Hasta que lleguen los chiquillos. Y ya, pues, para terminar, tengo aquí a Lobandil. Hola, Lobandil. Mara, Sinje y Gwene. Un placer estar aquí con vosotros. Pues bueno, pues muy bien. Te has quedado cortada porque no sabes cómo responder, ¿eh? El de nada, gracias. Bueno, yo solamente os voy a decir que he tenido un día horroroso en el trabajo. Estoy de una mala hostia. Impresionante. No tengo el chichifo farolillos. O sea, que todo va a ser muy hater hoy, ¿vale? O sea, de hecho, me gustó el capítulo, pero voy a estar hater. Se acabó. Y Senil representándonos a todos. Y nada, pues, para empezar, si os parece que una primera impresión del capítulo antes de ir desgranando poco a poco, como en otros días. ¿Qué os ha parecido? Pues yo iba a decir que me había gustado, pero oye, ya ha visto la introducción, vamos a soltar cuchillos. Yo es que hasta el quinto, bueno, en el quinto llegué a un colmo de decir, ¡ah! Esto ya no lo puedo soportar más. Los paso a todas. Esto fue horrible. Fue el momento en el que yo me quedé, no, no puedo ver más. Pero este sexto, claro, el ciego en el país, perdón, el tuerto en el país de los ciegos es el rey, pues este es el tuerto. Entonces, como es regular, hasta te gusta. Y es que a mí me gustó, yo creo que tiene cosas interesantes. Y toca temas de Tolkien, oiga usted, mira tú. Yo ahí, es verdad, es verdad. Los tengo apuntados, los tengo en un papel, por si hay que hablar de verdad de ellos. Enseña el papel. Ahí, mira, papeles. Madre mía, que has venido con apuntes a esto, joder. Es lo que tiene ser profe, que uno tiene... Yo tengo cuatro notas guarras, o sea que... Muy bien, es el espíritu. Sois muy analógicos, yo tengo un Word abierto aquí al lado de la página. Yo lo he pasado por ahora, pero vamos. Yo tengo esto, como todas las veces, no sé si se ve, pero este es mi resumen. Anillos 6 se llama. Ya os lo he dicho antes, yo soy de la primera edad, yo con papel y boli, gracias a... Bueno, yo tengo... Y seguro que el boli no era big, ¿sabes? En plan, era bonito. O sea... Es un pilo. Madre mía. Qué pastizal. Como si no diga dinero, ¿sabes? O sea, ahí se lo mantienen bien. Tengo una de esas libretas que luego te lo pasa automáticamente a Word. Lo que pasa es que no la he usado, no la he... Pero qué magia es esa. Es la leche, espera que la encuentre. Mola un montón. Es brujería ya, por lo menos. Es brujería, brujería. ¿Eso eras tú, Sauron? A estas alturas puede ser cualquiera, ¿eh? Todos. Aquí veo cinco Sauros. Sauros, 10 por 10. Sí, sí. Pero me mato. Y te la describe, además es borrable. O sea, esto es reciclable, esto sirve para todo. Qué magia. Y te lo pasa, te lo hace al móvil, te lo pasa a Word o te pasa a la nota. Si estás tomando apuntes, esto es la bomba. Pero te lo pasa con tu letra o te lo pasa en plan con palabras de Word. Las dos cosas, lo que quieras. Es que yo escribo fatal, entonces seguro que piensa que he puesto una cosa y luego es otra. A mí en el trabajo un médico me dijo que si no me había planteado ser médico después de leer lo que había escrito. Esto no es coña, ¿eh? O sea, esto es asunto real y yo ya. Así se sabe que alumnos van a ir a la carrera de medicina. Porque tú ves la letra y dices, este examen no lo entiendo. Tú, vete para la sanitaria. Yo soy historiadora y escribo de pena, ¿eh? Pero fue de tomar apuntes en la carrera. O sea, que tú no era más entonces. Antes era normal, la carrera me cambió. Sí. La carrera de historia es muy dura. Sí, pues sí. Bueno, a ver, a ver, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Bueno, ¿qué os ha parecido el capítulo? Más opiniones de la gente, claro. Claro, claro, eso. A mí me ha gustado más la segunda vez que lo he visto. La primera estaba en algunos momentos gritándole un poco a la pantalla por ciertas cosas, pero luego ya más relajada. A mí yo digo que este capítulo, o sea, ya obviamente al principio de empezar a ver la serie me planteé verla no como amante de Tolkien, sino como un amante de un mundo y a ver qué me cuentan. Entonces, lo estoy disfrutando. Y este capítulo creo que es el más entretenido, como decía. Es que es el que más cosas tiene que dices. Por lo menos te mantiene todo el tiempo pendiente de qué va a pasar, qué está contando, qué cómo mola. Coño, por fin un elfo haciendo cosas de elfo guays. Pues esas cosas que por fin sacan cositas. Legoladas, se llama Legoladas. Legoladas, me horrorizan, me horrorizan. Me encantan. Lo resumo en por fin pasan cosas. Sí, por fin. Me da mucho que solo sea una línea de todos los personajes, que no haya muchas historias. Se agradece bastante. Y también creo que es una ayuda gorda. Mi marido tenía la teoría de que los pares salían los enanos y ya se lo han desbaratado todo, ¿sabes? No, pero eso de que como solo tienen una línea, una trama, algunos de los problemas de guión no se notan tanto. Tanto, sí. Bueno, tanto, efectivamente. Tanto, no, la palabra clave es tanto siempre. Una cosa a favor de este capítulo, a lo menos para mí, que los orcos me encantan como los han hecho y salen muchos. Entonces, es genial. Sí, pero mira, el orco gordo ya se ha muerto, ¿vale? O sea, es que estoy harta de la gordofobia. En general, las series me habían convencido con Disa, pero el orco gordo no ha sobrevivido. Y yo, además, le cae encima un cacho de piedra, creo recordar. Terrible. O sea, terrible cuando le vi morir y yo en plan, joder, ese orco yo le tenía identificado como el orco gordo. Ahora, ¿con qué orco me identifico yo? Porque yo ya estaba en ese modo de los orcos me molan lo suficiente como para. O sea, y de repente se encarga el orco gordo y yo ya estoy en la mierda. Aarón Díaz pelea contra lo que parece un oro, que hay un bichete gordo y grande también. O sea, que puede haber más, ¿eh? No tiene esa barriguita, ¿eh? O sea, a mí esa barriguita. O sea, esa barriguita tan pro del orco gordo, que es que le veías de lado y decía, joder, soy yo después de irme a comer un cocido. Y digo, maldita sea. ¿Ves? Ya está. Me están matando la empatía. Yo quiero que me caigan bien los orcos, pero no me dejan. Es un error de guión, un error de guión. Ya está. Otro más. Resucitará. Al siguiente lo pueden resucitar, recordemos esto. Igual era Sauron ese. Y lo abrieron en canal también, ¿no? Lo abrieron en canal. Bueno, yo he de decir que lo primero que dije cuando la primera persona a la que escribí sobre este capítulo fue Por fin. O sea, creo que este era el capítulo que estaba esperando en el sentido de que esto es lo que yo esperaba de la serie Dos Anillos de Poder. O sea, ¿tiene fallos de guión? Sí. ¿Se inventa cosas? Sí. Pero me entretiene, me engancha y tal, no sé qué. También. Que era lo que yo quería. O sea, yo ya sabía que aquí no iba a venir a encontrar Tolkien. Pero eso ya lo tenía yo asumido. Como tú bien decías, Lovandi. Pero una cosa es no querer venir a ver Tolkien. Y otra cosa es las cosas que me habéis estado contando durante todos estos capítulos. Porque excepto el 3, es que el capítulo anterior de verdad lo que costó terminar, ¿no? Entonces, digo, bueno, al menos este. Jolí, fue la primera vez que no estuve mirando cuánto me quedaba de capítulo. Que eso ya fue un logro, ¿eh? Sí. Yo reconozco que en todos los capítulos me río mucho, ¿eh? Porque cuando nos suelto yo una barra basada, la suelta mi mujer y nos partimos los dos. Porque es que no puedo con... O sea, después de los segundos visionados me río menos. Pero de primeras en este ha habido dos o tres cosas que le hemos gritado muy fuerte a la tele. Yo creo en todos, pero bueno. Sí, sí, no, no. Yo es que toqué fondo ya. Yo ya toqué fondo. O sea, yo esto ya lo he contado a mí. Yo soy muy fan de Juego de Tronos y yo en la segunda temporada recuerdo tocar fondo. No me acuerdo qué mierda ocurrió. Es que no lo sé. Y dejé de verla dos o tres temporadas. Me reenganché yo creo que en la quinta. O sea, no volví a verla desde la quinta, sino me intenté poner al día. Pues a mí me pasó ayer. O sea, el anterior en el cuatro. Yo ese momento creación del Mithril, eso fue. Ya estaba. Ya pensé. Ya está. Ya he caído del todo. Ya da igual lo que me cuenten. Porque ya todo lo que me cuenten no va a ser nada comparado con esto. Entonces, yo ya lo veo con otra actitud. Con un positivismo o con un ¡ay, qué maravilla! Nadie se ha dado cuenta de que esta estatua de Sauron estaba aquí y que además había un agujero en el suelo casualmente. O sea, ya está. Qué mala suerte, macho. Es que aparte de Elfo son tontos. O sea, lo tienen ya todo, ¿sabes? Y me restrae Kistel. No, no, tú fuera. Al final voy... Yo lo pasé, yo lo disfruté del capítulo anterior por ese tema del Mithril porque ya lo paré, me reí y yo quiero ver internet arder. Entonces... Yo creo que con lo del Mithril, yo digo, para nosotros que sabemos de dónde viene y lo que es y todo eso, dices, ¿qué cojones me están contando? Pero para alguien que no sabe, dice, ¿qué historia más guapo? Porque la historia mola un montón, ¿eh? O sea, la historia desde fuera, si la ves sin tener ni idea de dónde sale, dices, ¡guau! O sea, qué fuerte hay el Balrog contra el Elfo y cómo cae... O sea, mola, mola un montón. Pero sí, es verdad que luego cuando sabes dices, hostia, qué golpe, qué golpe más duro. No tiene ningún sentido, pero bueno, ya está. Hay que saber internet arder. Yo es que ahí es cuando también yo toqué fondo. Yo dije, es que después de esto... ¿Qué más puede haber? No puede ser más abajo. Ahí es cuando no sabes perfectamente a quién va dirigida la serie y 100% que no es a nosotros. 100%. Bueno, claramente. Pero el otro día... El otro día hablábamos, no sé dónde leí, en algún grupo de... Creo que en el que tenemos el Númenor, en el que comentamos la serie y demás, que habían dicho los creadores que el target de la serie era la gente joven. Pero ya no se refieren a mí como gente joven, ¿sabes? Lo cual me duele mucho. Sino más como la gente de 16, 17 años y demás. Y entonces tenemos varios profesores en el grupo y dijeron que es que, al menos sus alumnos que hayan estado preguntando y demás, que sus alumnos no seguían la serie porque habían visto uno o dos capítulos alguno y no les había enganchado absolutamente nada. Entonces empiezo a pensar que no tienen ni idea de cuál es el target. O sea, si no somos nosotros, no es la gente joven. ¿Quién coño? O sea, Anfiero, ¿quién es? La gente friki, porque es que... Pa' besos. Sí, es verdad. Es que no sé, como esa persona para mí no existe y no quiero malgastar mi tiempo pensando en ella, pues entonces no me doy cuenta. Yo sé que conozco gente porque, mira, siempre sale en vuestros directos la comparación con House of the Dragon. Yo el otro día... Ya salió. Ya salió. Hay que controlar en qué minuto sale. Nunca había pasado. A ver, para un momento porque nadie... Nadie ha hablado. Yo todavía no la habido. Nadie había hablado de este tema. Nada, yo es que os lo oí y dije, tengo que sacarlo yo cuando estemos. Pues una amiga mía que no es muy friki y le pregunté, ah, tal, y dije, ay, estoy disfrutando mucho más Anillos de Poder que House of the Dragon. Y yo, oh, pues vale. Dijo nadie, nunca. Para gustos, culos. Al final, los que tienes, si te llega, te llega. No, mira. Yo voy a contar. Mi padre es fan de Juego de Tronos y es fan de las pelis de Peter Jackson. O sea, estos son sus antecedentes. Y empezó fortísimo con la Casa del Dragon, fortísimo. Empezó un plazo. Ay, hija, es que le da 20 vueltas. Y hoy me ha llamado específicamente para decirme, cariño, me ha gustado más el capítulo de Los Anillos, por fin. Y yo, diciendo, ¿qué coño está pasando aquí? Dice, no, es que el de los dragones ha sido un coñazo. Y yo, pero si se han enrollado los primos, ¿sabes? Gracias por el spoiler. Ah, perdona que no había visto. Pero que primos, además, que no hizo eso. Han se pasado 20. Pero que además se lo ha inventado. No la he visto, pero son targarian. O sea, es lo que hacen. Eso te voy a decir, que no pasa nada. Entonces, primos es muy lejano. Para Targaryen es muy lejano. Claro, claro. De hermanos, de la relación normal. En adelante. Bueno, chiques, que no vamos a empezar con el capítulo. Nos vamos. Así es. Empecemos. Nuestro compañero Gladys ha hecho, como siempre, un Excel. Digo, un Excel. Madre mía. Un PowerPoint para comentar el capítulo. Ahora notamos el mal día. Ahí sale. Así que te he subido un poco para que no te tape el banner, lo vándil. Entonces, pues nada. Vamos a ver qué nos deparará hoy. Porque yo nunca veo este PowerPoint antes de esto. O sea, que todas las preguntas me hacen igual de gracia a la vez que a vosotros. O sea, que empecemos. Bueno, empezamos con lo básico. Venga, intenta ir bien hoy, Internet. No, tú puedes. Tienes fuerza. Ya está. Sureño es el fosmo. Bueno, no los juntos, pero los revueltos. Saltalos. Calidad. Galicia, calidad. Calidad. Tío, salió mi cabeza. Hubo un instante que estuvieron juntos y revueltos casi al final del capítulo que empezaron a estar amontonados. Pero bueno, aquí a mí me gusta, o sea, cómo me van mostrando los diferentes escenarios, ¿no? O sea, cómo empieza todo. Cómo van llegando los elfos, bueno, los elfos y los numerianos que van por un lado. Cómo Aaron Dill empieza a organizar a la gente. Cómo los sureños empiezan a inventarse cosas. Los orcos por otro lado, con Adar, o sea, al final es como la previa a una batalla que no te piensas incluso que va a llegar. Porque como las batallas que hemos tenido han sido tan cutres y tan tristes, pues como que te empiezas a pensar un poco que va a ser un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que el capítulo empieza como un poquito flojo en el sentido de que empieza como el resto de los capítulos. Si hay un despliegue, o sea, por fin se nota el dinero, en las batallas me refiero. En el final, en el final se nota el dinero. Saco el meme, lo tengo ya en realidad buena. Todavía no, avísame. Yo lo he defendido desde el principio que es muy difícil juzgar una serie que está planeada, que dure tanto en tan poco tiempo que llevamos. Ahora ya llevamos más de la mitad de la serie y ya pues empiezan a verse cositas y es lo que decís. Es como que todo esto ha sido una especie de prólogo largo, quizá mal encauzado o no, suficientemente bien encauzado, para que ahora vayan saliendo esas cositas. Se ven esas tramas como concluyen, se ven como va habiendo batallas más guays. Se nota el dinero, esa intervención de cada personaje y lo que hacía en el resultado final ya mola más. Ya salen cositas y esto es lo que va a hacer que suba la calidad de la serie, creo. A ver, también te digo los... Dale, dale, Borgo, por favor. Nada, que yo iba a decir que yo creo un poco, les ha fallado más, claro, esos capítulos anteriores de prólogo, que a lo mejor si los hubieran estructurado un poco distinto, luego al confluir aquí habría quedado un poquito más, no sé yo, por ejemplo, todos los timings de la llegada de Númenor y tal, que parece que han ido en barco rapidísimo y han llegado todos súper rápido. Yo creo que a lo mejor si hubieran empezado unas tramas antes y que tú y yo hubiéramos tenido un capítulo al principio de Galadriel, luego de Númenor y tal, como que parece que pasa más tiempo en unas tramas y no todas se empiezan a la vez, todas concluyen a la vez. Yo creo que habría quedado un pelín mejor. Sí, porque al final del anterior, del quinto, se ve como salen, pero no, joder, lo que ha dicho Warwin, si hubiesen llegado, quizás en el capítulo anterior queda como un poquito todo más orgánico, porque es que así parece que ha llegado un plan de, hemos llegado, hemos tirado para adelante y hemos llegado donde teníamos que llegar porque lo ponía en este papelito que me ha dado mi guionista. Lo ponía en el guion, es que lo ponía en el guion, es que yo he hecho, vamos, me ha faltado hacer cuentas, os lo juro, me ha faltado hacer cuentas y no me cuadra y no me voy en el sentido de cuchillo e ir a por ello, pero digo, es que no tiene ningún sentido, ni el timing, ni el cómo llegan, ni de dónde llegan, es que no, no, ahí hay algo que se les, y cuidado, repito, es el capítulo que más me gusta y no tiene para criticar cosas, pero oye, que ahí la llegada de Númenor está bastante regular y bueno, anda que no podemos decir cosas de eso. A ver, que los serranos son un sueño de resines y pasaban muchas cosas, o sea, es que quiero decir, estáis llevándolo todo muy al extremo y efectivamente Froda Bolsón dice, si una historia no te engancha desde el principio está mal hecha, bueno, yo tengo discrepancias porque me he leído libros que hasta la página 200 no me ha enganchado, y luego ya me los he leído como si fueran una puta montaña rusa en plan, ¡esa es la mejor experiencia de mi vida! ¿Vale? Pero es verdad que han sido cinco capítulos de introducción de ocho, o sea, es que te has comido el prólogo en las, yo que sé, tres cuartas partes casi, yo que sé. Va muy lenta, sigue yendo muy lenta. En este capítulo pasan muchas cosas porque se centran, quizá deberían haberlo montado de otra manera, yo viéndolo ahora en perspectiva, igual debería haber un capítulo temático solo de la trama de Elrond y los tal, o sea, viene la introducción y luego centrarte y que aunque ocurran a la vez, tú los estés viendo tal. Yo creo que no han querido hacer eso para no perder al espectador en plan, ¿y dónde están los que salían en el anterior? Yo que sé, a lo mejor te lo planteas como historias cortas y no te sale tan mal como te ha salido, tío, porque es que la gente está perdidísima, Frohn, lo es tú, de River. Y muy cansados del sentido de que no pasa nada, es que es verdad, es que son cinco capítulos de introducción de una hora, una hora por capítulo. Cinco horas de introducción está bien, está bien. Claro, hombre, es lo mínimo, diría yo. Vale que Tolkien es un poco lento al inicio, pero creo que no hacía falta rememorar a Tolkien con esto en cuestión. La famosa novela que Tolkien nunca escribió, esta es, por lento. Ahí ya pueden empezar los palos, por lento. Bueno, yo con respecto a la batalla, si me gustó, me pareció que estaban bastante bien, se vio ahí muchas cosas, yo estaba todo el rato pensando, bueno, primero aquí todavía no ha llegado la batalla, es verdad, están cada uno por su parte, porque además es cierto, como que no se relacionan, ¿no? En plan, están a sus mierdas y tal. Me gustó muchísimo el discurso de Adar. Sí. O sea, me gusta mucho lo de ya no seréis anónimos, os quedaréis con las tierras. Y luego me mola mucho Adar en plan, soy concha entro, ¿sabes? En el video de la torre. O sea, fui súper fan de ese momento de... Yo qué sé, o sea, a ver, porque aquí esto me parece un poco agujero de guión. Bueno, a lo mejor si hubiesen puesto un poco de, bueno, que no pueda entrar, que le cueste, ¿no? A lo mejor, pues vale, te lo compro, pero es que entrar ahí a Puerta Gallola en plan, ja, soy concha entro, pues a lo mejor te tienes que oler una trampilla, yo qué sé. Es que es ridículo. Y se supone que acabas de tener otra, claro. Claro. Es que los tienes ahí. Que vienes advertido. Ahora he pensado, no me van a engañar dos veces, hombre, que no son tan listos. A mí ahí, en lo que habéis dicho del discurso, me gusta muchísimo, pero es verdad que se nota un montonazo que es el argumento de la serie para darle un sentido al mal. Ahora mismo es como que en todos los sitios no existe el mal por el mal. Siempre tiene que tener un... Sí. Un porqué. Ahora es como pobrecitos orcos que se han echado a todos los lados, que no tienen un sitio, vamos a acelerarles un sitio. En Tolkien el mal es el mal, puto, o sea... No, pero ahí, por ejemplo, ahí no estoy de acuerdo contigo, Lovandil, porque justo ayer estuvimos, Anne Roth y yo, analizando las... bueno, parte de las cartas de Tolkien, el secreter, y justo una de las cartas, creo que era la carta 64, la carta 65, bueno, ahora no me acuerdo, 64 o 65. Es una carta que escribe a Christopher Tolkien y en la cual está hablando del mal. Y entonces él dice que el mal está presente, justo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En el año 1944, justo dice que el mal existe, pero que siempre puedes encontrar bien en él. O sea, para él, el mal está siempre presente y es justo cuando está escribiendo las dos torres y está escribiendo el momento en el que están yendo a... Esauro, perdón, Frodo y Sam con Gollum, que están yendo hacia Mordor. Entonces creo que esta concepción justo del mal, sí que me parece que es muy Tolkien. Pero es que además hay en algún libro de los de Historia de la Tierra Media, hablan, Tolkien se escribe a sí mismo sobre el origen de los orcos y el problema de los orcos. Y ahí realmente un problema, y esto es una de las cosas que he notado en mi hojita, cuadradito, tema Tolkien, los orcos son un problema. Pueden, si son criaturas sin inteligencia, pues tenemos un problema porque muestran inteligencia. Si son criaturas inteligentes, entonces no pueden ser malas del todo. Entonces Tolkien le dio muchas vueltas a esto. A mí me gusta cómo están tratando a Adar y a los orcos aquí porque incluso aunque vayan a ser malos sin capacidad de redención como puede ser Gollum, pero hay algo ahí y él lo dice al final, lo de no, nosotros también somos del único y tenemos... Perdona, has dicho que Gollum no tiene capacidad de redención. No, al contrario, que los orcos no tienen la capacidad de redención como Gollum. Ah, me he dicho Gollum y casi me da aquí un hija y digo, ¿cómo? O sea, no, mira, es que los pelos, ¿vale? Los pelos estaban en plan, no te vive este tío, voy a buscarle y va a morir. Luego te lo paso. No, no, pero... Él no lo sabe todavía, pero a lo mejor mañana aparezco con una barra de hierro por decir... No, no, Gollum sí la tiene y los orcos a mí me parece que no, pero que efectivamente por eso me parece interesante el debate que se plantea y eso sí que está bien. Eso es un tema Tolkien, ahí vemos algo interesante de la serie, por fin. De hecho, es un tema más el alma de los orcos, porque ya no es... O sea, para Tolkien lo importante es el alma, es lo que trasciende y aquí estamos hablando de eso más, es el alma. Si se puede corromper de todo el alma. Y que siguen siendo criaturas de Eru también. Claro. Son erujines, son erujines. Siguiendo con ese hilo, si tú estás en guerra con los orcos, pero los orcos en principio no tienen inteligencia, no tienen cual, en realidad no estás en guerra, los estás cazando, que es otro dilema. O sea... Hombre, sería un poco como una guerra contra unos zombies, quiero decir, o sea, unos animales peligrosos. Tú cazas, tú no, tú los cazas. Por mucho que se llame guerra mundial, quiero decir... Sí. Pero parece que la serie ha aceptado completamente la teoría, que es la más extendida, de que los orcos son elfos. Bueno, porque es lo que sale al final en el Silmarillion y yo creo que es lo que se habrán leído todos los guionistas o habrán visto en TikTok. Ya sabemos que esta serie bebe mucho de TikTok. Entonces, si mueren, cuando los orcos mueren, ¿van a mandos? Esa es una... Ese melón puede ser muy gordo, ¿eh? Estancias diferentes, yo entiendo que son estancias diferentes. Es que es eso, yo siempre he querido pensar, igual por mi amor a los elfos, que no son elfos corrompidos, que son más otra criatura diferente a algún tipo de animal que Sauron corrompió en su inicio de alguna forma rara. Morbos, morbos. Morbos, perdón, de alguna forma otra raza. Yo quiero pensar eso por mi amor a los elfos, porque si no, se me surgen muchas cosas. Si es verdad que había elfos, quizá, claro, había ciertos elfos corrompidos que podían ser también dentro de los orcos, pero que no era lo grueso, que había algunos parecidos a Adar de ese estilo. Yo opinaba lo mismo que tú, ¿eh? Adar es un Uruk, o sea, aquí también empezamos a decir, ¿es lo mismo un Uruk que un orco? A lo mejor los Uruk, como fueron elfos y la parte del alma, así que tienen estancias de mandos y lo otro que viene a ser evolucionado a otra criatura, no. Un momento, pregunta Tolkien, que estamos aquí también para, aparte de entretenernos y divertirnos y divertirnos, informar sobre Tolkien, que somos la sociedad Tolkien española, aunque parezcamos la sociedad payasa española. Mamarracha, mamarracha, disculpa. Por Dios. Los enanos, ¿qué pasa cuando ellos mueren? Andrea, ¿has leído el Silmarillion? Es importante. Si no lo has hecho, es tu momento. Es tu momento. El spoiler. Efectivamente. Vale, en el Silmarillion, ellos mismos dicen que aunque el resto piensan que vuelven a ser tierra, vuelven a ser esa roca de la que están hechos, los enanos siempre han creído que Aule, que es su creador, sí que había conseguido un lugar para ellos en las estancias. Igual que me preguntas por los enanos, yo te pregunto, ¿los Ents simplemente alimentan la tierra? Yo, claro, ahí cuando yo hacía mención a lo de la historia de la Tierra Media, los Ents, por ejemplo, son espíritus, o sea, serán espíritus semejantes a los Ainur, de nivel menor que los Valar y demás, pero pues que entraron en esos árboles y les dan, los animan, tienen vida en ellos. Y Tolkien, uno de los debates, o sea, dentro de ese debate de los orcos, una de las opciones que daba era que los grandes capitanes orcos eran en realidad algún tipo también de espíritu encarnado que al irse cruzando con o bien especies menores o bien los elfos corrompidos iban dando al final a los orcos. Entonces, claro, eso como tal, digámoslo así, los Ainur no irían a las estancias de mando, pero los hijos de los Ainur con los humanos, con los elfos, etcétera, si van, entonces si es un orco, pierde su condición de hijo de Eru, si ahí hay un problema. Yo creo que sí irían, pero claro, también es cierto que corromper una especie entera era muy chungo y eso lo pensaba Tolkien y dice, pues ahí tengo un problema y nunca lo resolvió. Y luego lo del tema Uruk ha hecho mucho daño a las películas de Peter Jackson, ahí han hecho muchísimo daño, porque Uruk originalmente, Uruk Hai es pueblo orco como tal, y a los Uruk son una raza específica dentro de los orcos como una subclase, una subespecie, digámoslo así, que eran pues un poco más diferentes. Pues igual que es la piel, la piel era negra y demás, eran como más grandes, más fuertes, tenían las piernas rectas, a diferencia de los otros que los describen como patizambos. Pero no son creaciones de, o sea, yo a Peter Jackson, pues ya he dicho varias veces que me gustan sus películas, pero que, ¿sabes?, que inventín Tarantino, pues también se podría haber llamado así, el hombre. Porque, o sea, no mete solo, no, no había Elfos en el abismo en gel, bueno, y muchas otras cosas, amigos, ¿sabes? Ya, me estás saliendo. Entonces, los Uruk en concreto, sí que me gusta esa explicación, la que habéis dado, la de, son un tipo en concreto de raza, entre comillas, un poco superior, un poco por encima, que dotados de más inteligencia, más uniformidad, lo describen. Está muy bien hecho Adar en ese sentido. Yo creo que igual le podrían haber puesto los ojos rojos para que fuera más canon, creo recordar que tenían los ojos rojos, que alguien me saque de mi apatía y de mi mierda, pero creo que era un poco así, y sí que me gusta esta explicación, sí que me gusta ese Uruk siendo más puro que el resto de orcos, ¿no? Y ese padre por justo lo que ha dicho Nenba, que me ha encantado la explicación, me ha gustado muchísimo, te la compro. Yo creo que aunque lo intentas explicar y da varias teorías y tal, es una vez más una de estas incongruencias que es bonito, porque cada uno puede, digamos, un poco aceptar lo que más le gusta o le conviene y va a seguir siendo feliz con ello y punto. Cada uno tiene su versión y le gusta y punto. Es que, Lovandil, yo estaba pensando justo en ti diciendo que no sean elfos, que no sean elfos. Hay una de las opciones que dice que podían haber sido humanos y Tolkien estaba pensando en esa posteriormente, pero claro, entonces entraba en incoherencias consigo mismo con que los humanos tendrían que haber aparecido mucho antes. Entonces, claro, aquí entramos, bueno, si hemos llegado de un momento, hemos empezado por los anillos de poder y estamos ya en la parte gorda de tema filosófico. Sí, sí, os habéis salido muy fuerte. A ver, aquí hay cabida a todo. Podéis luego meterle alguna cosita de risa y tal para que no nos quiten el carne de payasos, pero de mamarrachos la semana pasada o hace dos semanas estuvo aquí Aredel dando una clase magistral sobre los elfos y sus diferentes nombres. O sea, que me gusta, me gusta que vaya el tema por ahí. Sí, que luego dice, a ver, tened en cuenta que tenemos un nivel en el cual la gente se piensa que no tenemos ni idea de Tolkien. Entonces, a ver si vamos a perder ese nivel, chiquis, que esa es nuestra categoría. Hombre, tenemos que poder ser criticados por no saber de Tolkien. Eso es lo chulo de eso, ¿no? A favor. Totalmente. Yo os compro las explicaciones que estabais dando porque me gustan mucho, pero creo que para la serie Uruk y Orko vienen a hacer lo mismo. Simplemente Uruk es el nombre que se dan ellos, que preferirían que les dijeran, mientras que Orko es el que le da el rato. Bueno, es que sí, Uruk es Orko en lengua negra. Uruk-hai es pueblo orko y creo que de hecho hay un nombre para también para los troll, que no me acuerdo cómo era. Oro-hai, ¿no? Olo-hai, es verdad. Olo-hai. Por eso he dicho que el que Arondil mata un oro, yo creo, el grande ese. Olo-hai, efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, efectivamente, son... Son sus nombres. Está bien llevado. Sí, pero si os dais cuenta, en el discurso es una cosa que a mí me gustó cuando está hablando Adar. Dice, vosotros hermanos y hermanas. O sea, está hablando de que posiblemente de ahí venga la reproducción de los orcos. Bueno, era un poco así, pero... Por lo menos. Creo recordar, lo que pasa es que no podría dar la cita concreta, pero los orcos se reproducen como el resto de hijos de Inúmatar. Eso es, lo dice así. Sí, 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 la cita es como lo has dicho. Se reproducían igual que los otros hijos de Eru. Se multiplicaban, creo que es. Yo es que prefiero no tener esa imagen. Bueno, pues porque no viste el pop-toll quien de hace un par de señoritas. Porque, de hecho, vimos imágenes sobre esto. Sí, vimos imágenes sobre todo, la verdad. Bueno. Es que estaba pensando la de Tauriel, que no se me va de la cita. Ya, 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 sí, ya, 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 es que sí, es que fue terrible. Ya que estamos con los orcos, antes de derivar más aún, sí que es verdad que hay un momento cuando llegan a la torre, hay un momento que a mí me encantó. Es una tontería, pero cuando están hablando en el idioma orco, en la lengua negra, y dice Tim Batum, lo entiendes, y mola. A mí me encantó ese detallito, porque es como en el poema del anillo, dices, joder, cómo mola, ¿sabes? Es que de verdad integren la lengua, son pequeños detallitos que dicen, bueno, algo, algo hay, hay esperanza. Sí, es que esta serie ha tenido muchísimos detallitos que dices, fíjate si es que saben, luego, ¿por qué hacen otras cosas? Pero los detallitos... Luego, ¿por qué no saben siempre? ¿Por qué no saben siempre? O ¿por qué no quieren saber siempre? Que yo creo que es peor. Porque la ignorancia es mala, pero lo peor... O sea... Oye, nunca habéis pensado que se hacen los tontos porque así no les exigen tanto y cuando hagan algo bueno se lo van a aplaudir el doble. Para que hablen de ellos, que hablen mal. El problema es que han puesto el hype tan alto que te esperabas más. Bueno, eso es verdad. Hablando en serio, eso es muy verdad. Como diría, voy a sacar el banner de Rosita, que es uno de mis favoritos. Como diría Rosita... Rosita, te dejamos de menos. Rosita siempre en nuestros corazones. No, yo iba a comentar otra escena que me parece maravillosamente absurda. De esas cosas que parece que están puestas para él. Para que la persona que lo esté viendo y... Oh, qué inteligente, pero qué listo soy, ¿no? Como cuando sale el perro de Homera y ti, ti. Eso que es cuando entran y en vez de volver a tapar con esos rastrojos la estatua de Sauron con la espada... No, se la vamos a dejar para que la vean, para que sepan que está ahí. ¿Dónde está? Claro. ¿Sabes? Que nos destrozan la torre otra vez. Déjala que la vean. Que no busquen. No anden enredando. Ya la rompemos nosotros. Se nota que habían subcontratado porque eso tenía una... Estaba muy precario, la verdad. O sea... Bueno, vamos. Bueno. ¿Puedo pasar a la siguiente o seguimos hablando? Mira, espera, nos ha dado una pregunta. De los orcos. Ah, vale. ¿Pero no pensabais más organizados y homogéneos en equipamiento de los ejércitos orcos? Estilo ejército humano, pero más cutres. Bueno, es que yo creo que aquí los orcos al final están como en su punto más bajo. O sea, se supone que el mal ha desaparecido, que no hay orcos, que ya no está Sauron. Entonces, creo que están como ahora mismo reorganizándose. De todas maneras, los orcos de la segunda edad no tienen por qué ser los orcos de la tercera edad, al igual que tampoco eran como los orcos de la primera edad. Esto lo hemos comentado en algún otro directo previamente. Creo que son más bien más tipos caramuzas, pequeños grupos que se van organizando, que en este caso dependen de Adar. Pero estoy segura de que hay más orcos. Ahora mismo solamente estamos viendo los orcos que dependen de Adar. Pero seguro que van a ir saliendo más y seguro que se van a ir organizando. Claro. Pero, sus hijos. Efectivamente. Bueno, de todas maneras, eso de que vayan organizados y homogéneos, si alguien recuerda en el Señor de los Anillos, en los libros, eran los de Minas Morgul, que tenían mejor equipamiento que los orcos normales, que los del ojo, que los orcos del ojo los llaman. Entonces, oye, aquí los orcos, pues sobre todo si no tienen, digamoslo así, un patrón poderoso como era Sauron en la tercera edad, pues irán cada uno con lo que vaya pillando. En realidad, ya veis, tienen un cráneo de no sé qué, el otro tiene un casco que es el de un hoplita que se encontraron por ahí. Hay uno que lleva la armadura que lleva Adar también. Sí, la semana pasada estuvieron contando que parecía que, y es verdad, que da la sensación de que reciclaban mucho. Estaban muy preocupados por eso, que utilizaban como mucho el mismo tipo de pieles o tal, que reciclaban a favor de los orcos que reciclan. Son ecológicos, no eran por el planeta. Eran muy ecológicos, sí. O sea, al final van a ser los buenos de la serie. Ay, yo soy Timadar totalmente. Sí, sí, aquí. ¿Quién no es Timadar? Porque, de verdad, creo que Adar es la trama más interesante. Carisma. Es uno de los personajes más creíbles. Sí. Tiene un carisma. Porque está muy bien montado. Y un Ignite. No, Ignite Nerf and Talent, sí. Pero aparte de todo, cuando sale a pantalla, lo que ha dicho Nerba, te lo crees, número uno, te lo crees. Y número dos, que me parece maravilloso, crea a su alrededor como un aura de este tío mola. Que es lo que está faltando en general, no todo el rato, pero en general al resto de protagonistas, ¿no? Al final, el Endil se come a su hijo en cada escena, que la de este capítulo es flagrante. El Endil se come a todo el mundo. O sea, si sale a Endil, ya está. Adiós. Sí. Claro, pero, joder, es que es tan, 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 tan... Se ve tan bien, justo en esta escena, en la que se supone que bueno, que están con el caballito trotón y tal y cual, y contando sus movidas y tal, ¿no? Y estás ahí pensando, joder, es que Isildur, eres un mierdas. Yo es que, yo lo dije el otro día, yo siento mucha envidia de Balandil porque le puede pegar dos puñetazos a Isildur. Ya. O sea, muchísima envidia. Se los daba bien dados. Ese Isildur es un normal. No es el Isildur que yo me imaginaba para nada. Y luego, ojo, le debe de querer. Le debe de querer porque luego le pone el nombre de Balandil a su hijo. O sea, quiero decir, ha debido, esos dos puñetazos le han cambiado la vida a Isildur. Vamos a ver. Yo creo que es una estrategia argumental para que le salve la vida en algún momento y así tenga sentido el, para los que no saben de Tolkien, no entienden el significado de que es Balandil. Y entonces dicen, ah, pues era su mejor amigo de batallas de joven y le puso el nombre a su último hijo. Me cuadra. Ya está. Sí, yo lo interpreté como un pequeño guiño para que nos cambiásemos un rato. O sea, un pequeño guiño de, oh, mira, para la gente que sabe de Tolkien, mira cómo se llama. Igual que está Imragil. O sea, yo me lo pensé un poco más como Imragil, ¿eh? Pero en esa Númenor que ya está un poco alejándose del oeste, que le pongan Balandil justo, no me cuadra tanto. Bueno, es el, a ver, pues es de su, yo qué sé. Bueno, que sí, yo creo que se lo pone lo que tú dices, para que se vea que hay una camaradería, que tal, o sea, tiene mucho sentido que el primer antepasado directo de Aragón, después de Isildur, sea Balandil y que eso te lo vaya, te lo compre en el futuro de, le ha salvado la vida. Está bien, está bien, las dos elecciones de los, de los nombres, pues son guiños que yo creo que a nosotros sí que nos, sí que nos gustan. No, pero además yo creo que la parte de Isildur está hecha un poco a posta para los fans de las pelis del Señor de los Años que no se hayan leído los libros, porque al final dices, ah, que es el mismo que después se lleva el anillo que es muy tonto, dices, uff, dices, es que tenía una pata en la boca desde niño. Te va a guardar, ¿no? Claro, claro, yo creo que es por eso, yo creo que es para empatizar y coger así un poco a toda la gente. Es que entonces están intentando pescar en demasiadas aguas y a lo mejor ese es su problema, porque no están pescando en ninguna, o sea, tienen las redes más grandes del mundo, nunca mejor dicho, y unos agujeros en ellas así, ¿sabes? Es en plan, que es que, aunque entres tú en plan, me quedo, me quedo en esta red, me mola, quiero, quiero ver, ¿sabes? Quiero ver que me quede para el futuro, es que al final te acabas colando sin querer, en plan, adiós. Quien mucho abarca, poco aprieta, siempre se dice. Totalmente, totalmente. Y ahí yo creo que han pecado, tienen cinco temporadas comprometidas y aquí al final han intentado hacer mucho, se queda en nada, nos dejan a todos a medias, literal, o menos. Y ojo, a mí Sildur, o sea, aunque nos lo, y esto me fastidia mucho, porque aunque nos lo hayan vendido en las pelis, como un tío, pues, pues, eso, que en cuanto coge el anillo, siento una influencia súper negativa, tal, no sé qué, me lo quedo, tal y cual, una persona déspota y tal, joder, a mí no me parece un tío, me parece una persona valiente, que, una persona más que sabe compartir, porque se ve. Cosas muy importantes. Súper guay, robar el fruto del árbol, está ahí, o sea, arriesgarte a, me lo llevo, montar un reino con su hermano, o sea, que esto. Eso es épico. Que demuestra que no es mala persona, porque sabe compartir, porque ya se ha visto, en la fantasía épica se ha visto así de veces, pero así de veces, hermanos peleando uno con otro, o sea, Joy Sildur, me parece que es un personaje que en el legendarium de Tolkien, que está bastante bien, a mí me parece un personaje interesantísimo con sus claroscuros, como no, o sea, y precisamente creo que por eso nos gusta, ¿no? En plan Boromir y tal, gente que tiene sus claroscuros y aquí me lo están dibujando como un patán, ya ni siquiera mezquino, es que es tonto. Que tiene que salir la grandeza que luego llega a Aragor de los hombres antiguos y tal, o sea, descendiente casi de Tarminjatur, entonces dices, joder, que sea ese, de verdad, ese. No, descendiente sin el casi, o sea, es descendiente directo. Es que tiene un pavazo. La rama va directa, lo que pasa es que como eran unos machistas en Númenor, pues su madre no reivinó, pero vamos, la rama era directísima. A mí no me parece para tanto lo de Isildur, la verdad, o sea, y luego, por ejemplo, cosas sin sentido, que es cuando a Aragor le deja comandar ahí una especie de retaguardia de una caballería, con la cual, bueno, ya comentaremos más tarde, como no tiene un sin sentido, pero eso, por ejemplo, lo hace bastante bien. O sea, yo creo que está con un pavo, pero igual que Galadriel está con el pavo, o sea, y sí, lo que pasa es que con Isildur no tiene más sentido, porque podemos intuir que es un chaval de 17, 18 años y tal, entonces, pues se lo podemos comprar. Es muy interesante ver una evolución de Viserys, digo, de Viserys, perdón. Lo que había ahí. Ni ni ni, 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 ha sonado dragones. Acabamos de hacer el crossover definitivo. Voy a pasar, ¿vale? Voy a pasar diapositiva, porque si nos estamos comiendo mucho en las próximas y no quiero que os perdáis una de ellas. O sea, sí. Esta está bien, porque es el ataque de los orcos que no sale como a dar espera, o sea, spoiler sale mal. O sea, ¿cómo espera? Esto lo hemos desgranado. Yo tengo muy claro que él lo sufre, ¿eh? Cuando ve morir. Además, se le ve, hay un momento en el que él no se espera eso y se le ve alrededor en plan, pero, ¿sabes? En plan, ya otra vuelta, ¿de qué está pasando? Lovandi lo ha clavado, por favor, miradle todos que lo ha clavado, de verdad, os lo juro, que yo le estaba mirando. Es de los memes más grandes de la historia. Pues a dar estaba así, en plan, yo venía aquí, ¿sabes? He entrado, o sea, he entrado como Aragón en Edoras, ahí abriendo las puertas, en plan, wow, soy el rey. Y me he comido un mojón. Vine a por oro y me he llevado cobre en toda regla, pero... No, ni siquiera piedra se ha llevado. Sí, se ha llevado una pedra en la cabeza. Se ha llevado palos, más bien eso. Pero, pero, hay que reconocer, Aarondir mola mucho. Aarondir mola. Es el elfo más elfo, te compro hasta sus flipadas de elfo, te las compro. Yo es verdad que he pensado, pero vamos a ver, Aarondir, que se te van a acabar las flechas, pero no, porque no las necesitaba. Lo único que me mosquea de él es, en el momento en el que está peleando con los orcos, ya vuelvo, digo, pero quieres coger una espada, hijo mío. Ya, a mí lo único que me mosquea de él es la relación con su novia. Entonces, bueno, cada uno nos mosquean cosas diferentes. Lo de la espada, cuando estábamos viendo, lo comentó mi mujer, dice, pero, ¿cómo va a luchar? Dice, ¿no tiene armas? O, como dice, ¿sólo sabe utilizar el arco? No sé qué está pasando aquí. No, porque cuanto más dale a la espada en la mano. Dice, ahora, ahora. Claro, sí, sí, pero después, después. Que igual no sabía cómo se usaba. Estaba intentando mirar dónde tenía la cuerda. A ver, él había sido arquero toda la vida. Y ya está. Y le pilló a contramano eso. Totalmente. El siguiente paso es mi diapositiva favorita. Ahora puedes meter el meme. Easter, ahora es el momento de meter el meme. Voy, voy, voy. Lo tengo preparado. Sabía que lo ibas a pedir. Espero un momento que tengo que darle a compartir. ¿Qué momento, qué momento? Momento de espera. Queremos verlo. Ay, espera, ya sé cuál es. No me digas. Es ese. Espera. El barco hice ver. ¿Se puede ampliar? Voy a intentarlo. Venga. Mira, yo la que había visto era más graciosa porque en vez de algún tipo de combustible ponía Mifil y Fuel, que era más gracioso. Ah, vale, no, no es ese. Yo también vi el de Mifil y Fuel, es verdad. El grupo nuestro era Mifil y Fuel y yo ya que me había visto. No, no, ese era. Me mola, porque fijaos, no sé si se ha ampliado, ¿vale? Porque yo estoy en mi otra pantalla. Sí, se ha ampliado, sí. Vale, pues está, la zona de charlar y pasear, la habitación de Galadriel, vino altamente inflamable. Es que ese es importante. Son totalmente equipados. Son totalmente equipados. Con armaduras de plástico. Algún tipo de combustible, motor turbo de alta velocidad, suministro para una guerra en un país extraño y le jalo. Pues en el que pasaron por el, fue por el grupo donde hablamos de la serie, ¿no? Sí, en la serie de la serie. Pues ahí ponía, en vez de algún tipo de combustible, ponía Mifil y Fuel. Entonces ya es el despiporría. Después de eso, nada más. De todas maneras es que toda esta parte es un poco así. Vamos a hacer un salto de fe y vamos a imaginarnos que el barco es así. El momento que Isildur coge la manzana, la muerde, se la da al caballo, la vuelve a morder y la tira. Digo, pero muchacho, que lo mismo se os desvía un poco el barco, que no sabes cuántos días vas a tener que estar ahí, que no tires comida y no le quites la comida al caballo. Que estás encargado tú de los caballos, no le quites la comida. Que no sabes si vas a encontrar comida cuando llegues a la tierra, porque llevas sin pisar esa tierra no sé cuántos. Claro. Y si hay un virus mortal para ti, pero que allí lo tienen adaptado. ¿Tú qué sabes? Y se ha caído una pedra antes y lo único que se encuentra en es un cráter. Yo el otro día lo comentaba en el grupo nuestro este, por romper una lanza en los de la serie y decir, venga, ya que se estáis inventando cosas, vamos a darle una explicación. Y la única que encontraba era que hubiese un protobombar ya allí, que ellos ya tuviesen relación con la Tierra Media y entonces no llevan nada porque saben que van a llegar a un puerto suyo, ahí porque sí, en el cual van a tener alimento, caballos y de todo, para ir hasta allá. Pero es que eso no tiene sentido, porque en teoría no se llevan con ellos, dijeron. Claro que no es verdad, como no es verdad, tantas cosas que salen. Pero que no solo eso, quiero decir que el mocito, que Isildur es el mocito de cuadras, o sea, que es que su trabajo, o sea, su trabajo específico es, te vamos a poner esta armadura tan pesada, vas a irte, he hecho unos zorros y además vas a cuidar a los caballos y eso es todo tu trabajo. Y eso se lo dicen en el capítulo anterior, entonces, ahora no me vendas que vas sin caballos, es que no te puedo hacer ese sentido. Van sin caballos los personajes que no tienen nombre, solo tienen los personajes principales, que fue además lo que estuvimos hablando, lo van de ligar, yo te lo dije. La armada de cinco barcos me tiene frita, o sea, la armada de cinco barcos. Pero, ¿cómo llegas? Son tres, son tres, son las carabellas. Son cinco los que iban a mandar, o sea, yo sé que solo se ven tres. No, yo creo que dice cinco barcos. Eran cinco y arden dos. Y arden dos, son tres. Es verdad, tres, tres, perdóname, es verdad. La pinta la Santa María y con el arco. Pero van hacia el otro lado. Claro, yo que sé, a lo mejor recibieron apoyo desde otro puerto. No sé, yo se lo dije a los Vandil, que si llegasen, yo es que me los imagino. Niño, trate esos caballos que están para allí pegando a la gente, porque según van zumbando, es que ya sabían dónde tenían que pedir los caballos y hacia dónde tenían que ir. O sea... Hombre, tiene... Eol, sí que tiene sentido porque en realidad estamos hablando del canon, del canon de verdad. Ahí dice... Claro. A ver por dónde salimos. No, contra, es que es verdad. En el canon ya se supone que habría un proto-umbar o unumbar como tal. Ya tenían ciertos asentamientos. A estas alturas, técnicamente, de la tercera edad. Pero bueno, como lo han comprimido todo, ya no sabemos exactamente si nos podemos fiar de alguna cosa así o no. En cualquier caso, yo estuve echándole ojo porque dije yo, vale, ¿qué es lo más parecido a esto? Venga, los galeones españoles, échale un ojo. Hombre, 100 personas podían llevar. O sea que por el número de personas no hay problema. Pero 100 caballos en una distancia como esa, que es medio atlántico, lol, me parece un poquito fuera de lugar. Igual potaban, tú imagínate, alguno estaría mal y yo. Sí, claro. Perdón, ¿y la mierda de caballo? ¿Dónde la metes? Si no les da de comer, lo cagan. A ver, ¿sabéis cómo se hace en un barco...? Para alimentar el motor turbo de alta velocidad, joder. Ahora está, ahora sí. Es que, claro, a ver si te crees que esos motores se mueven solos. No conocían el carbón, pues usaban estiércol y venga, quemarlo. Ala, el olor que iban dejando. El dragón del primer capítulo, ese ya no está vivo. Eso quiero que los de que os quede a todos claro. Ay, este comentario me ha matado. Yo no me fijé porque nunca me fijo en estas cosas. Bueno, a ver, salían para el oeste para darse la vuelta, hombre. Es que... Noreste, Iván. Tenían que pillar la corriente. Pero ¿en qué escena? En la que sale. En una de las que está amaneciendo. Pero es que sí. Si está amaneciendo, van a ver. Van bien. Claro. Pero ya del capítulo anterior, ¿no? Van como al noreste, no lo sé. El del capítulo anterior, sí. Yo, a mí me han contratado para el 6. Yo del 5 no lo sé. A favor. Pero a ti te pagan, me va. A ti no. A ti no, igual, bueno. A ver, por favor, no hablemos de los caches porque luego todo se sabe. En esta. En esta precisamente es un atardecer. No quería haber levantado el... La libra. Esta es un atardecer. Sí, esta es un atardecer y que está lleno de cielo oeste, sí. Yo a mí me sigue gustando la serie. Y yo voy a seguir rompiendo lanza en su favor. La parte de la conversación de Isildur con Galadriel y que luego llega Lendil y habla un poco de la madrid. Eso a mí me encanta. A mí me gusta mucho también. Y ahí sí que vi a Galadriel. Ahí vi la Galadriel que me gusta. O sea, la Galadriel que yo esperaba ver el resto del tiempo. Pensé exactamente lo mismo. Dije, ¿cómo puede ser? O sea, es que he tenido tres momentos en este capítulo, me parece, dos o tres. O sea, cuando frena la mano de Aragón, de Mercadona. O sea, cuando hace esas cosas, yo la estaba viendo. O sea, estaba viendo lo que yo quiero comprarte. Entonces, no me puedes cambiar de decirle a Aragón del Mercadona, no, no, no lo mates. Y luego, al momento, me haces... Y dices, no, pues lo mato yo. Pero el tía... Tronca. Pero es lo mismo que comentabais con Isildur, yo creo. Es una argumentación para darle profundidad al personaje que tenga una evolución. O sea, quiero decir que si lo haces ya super guay, si haces ya la Galadriel guay, es más plano. Si en cambio haces una niñata y luego va evolucionando la Galadriel de las pelis, dices... Sí, pero es que a ratos va siendo la Galadriel tonta y a ratos va siendo la Galadriel épica. Hay que ver hacia dónde va un poquito, ¿no? Y si hay dos. Un spoiler. A ver, yo es que ya cada vez estoy más convencido de que hemos entrado en una especie de multiverso, que esto es un mundo paralelo en el que se van cruzando con los personajes del mundo canónico y van teniendo problemas, líos, situaciones. El multiverso Tolkien, señores, el multiverso de la Tierra Media. Es la solución. Y todos contentos. Para nuestro gusto en el multiverso. También hay en el barco, que luego se ven otra vez, se ven los... Para darle también un toque canónico, los eques de los numeroneanos, también se ven ahí el cuchillo que siempre llevan. Dice, vale, van a caballo y está mal. Bueno, pero por lo menos sale el cuchillito, me hace gracia. Un guiño. Sí. Vale. Venga. Sí, te lo compro todo también. Sí. Hay un momento con Miriel, que lo he visto en el revisionado, no lo vi en su momento, os lo vi, se me pasó, que marca, donde está con el mapa, que tiene una especie como de lupa, deja marcada la torre donde se supone que está Arondil y familia. Y claro, como el poblado está por allí, puede tener sentido que vayan para allá zumbando y cagando leches. Que es que yo también quiero creer. Quiero creer todo lo que pueda. Quiero creer. Fíjate lo que te voy a decir, Eol. Yo, cuando he dicho que he mirado un poquito las distancias y tal, porque es que a mí ahí, luego en esa escena en la que van corriendo, me sale, me descuadra mucho, porque ellos, en la propia serie, te dan el tiempo. Vamos a tardar un día en llegar por barco hasta allí y otro día más a caballo. Y si contáis, a mí me sale un solo día. Ya. O sea, una noche. Un día y una noche. Tienen que haber estado cagando de noche para poder haber llegado con los tiempos que dicen. Que saben de repente que ha pasado algo, que tienen que llegar ya. O... Que les buscan. Claro. O piensas que Galadriel desde muy lejos, muy lejos, ha visto humo o algo y ha decidido meter aquí el turbo. Que para allá está Sauron. ¡Corre! Para allá, para allá. Lleva un detector de Saurons y entonces dice... ¡Corre! Lo que decías tú, Nenba, es algo que además hemos comentado muchas veces ya en el grupo, que al final hay detalles que es lo que no sale, lo que no cuentan, que hay veces que ayudaría un poquito. La escena, me voy a ir dos capítulos para atrás. La escena del vino. La escena del vino cuando sale, Jobar, esa escena, si me haces un gesto, me levantas la ceja de, mira la que hemos liado, que lo teníamos preparado todo tú y yo. Que es un gesto de un par de segundos. ¿Te lo crees? Mientras que así es, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Y así hay muchas, muchas, muchas. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo también te lo como. Yo también. Es que estamos todos de acuerdo. Bueno, voy a pasar. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno. Sí, al final, aquí casi siempre estamos de acuerdo todos, porque casi todos estamos en plan, quiero que me guste, pero no sé si me gusta. Es que es complicado que te guste a veces. Oye, hemos venido en un capítulo bueno. Este es un capítulo, o sea, yo lo siento, pero Arnold, que estuvo la semana pasada, lo tuvo muchísimo más difícil. Tiene el pabellón muy alto, porque Rosita ha dado la frase de la temporada, que lo ha comentado todo el mundo. La voy a volver a repetir, porque es que, o sea, es la frase de la temporada. A mí me encantó cuando lo dijo. Que le hagan un escudo heráldico con eso. De hecho, viendo el capítulo me acordé de ella, porque dije, joder, qué pena que no poder quitar solo las voces y dejar solo la música. Esto te iba a decir, que es que la música también es muy bonita. A mí es de lo que más me gusta. En varios momentos de este capítulo se ha escuchado, yo no soy experta en música, me gusta mucho y la escucho todo el tiempo que puedo, pero en varios momentos yo sí que he sentido esa emoción que sentía con Howard Short. Se ha visto en la persecución. En la persecución mola mil. Por ejemplo, el fondo que tiene, la música mola un montonazo. Y después del discurso de Adar, cuando van ahí cantando los orcos hacia la torre, brutal. Hay una entrevista que ha salido ahora de Bermacurdy, que es el que ha hecho la banda sonora, y es que se le ve al hombre que es más majo y más en plan de, bueno, sí, yo también. Es como el trabajo de su vida. Y habla de todos los temas que ha creado y tal. Y dice que en este capítulo, hay en un momento que se oye el tema de Aróndico, que ha dicho que no es uno de los temas que sacó él para la banda sonora principal, pero que no está ahí. Yo lo he intentado escuchar, pero es que yo de oído musical tengo cero me gusta, pero en mi casa tengo muchas cosas para llevar las gafas. Te lo compro. Pero creo que, si veis, aparte de la banda sonora oficial para toda la serie, está sacando también cosas por capítulo. Y para este capítulo hay una, que sí, es tan guay, son como seis temas o sí, o seis pistas. Y para este capítulo hay uno que es In the Fiance of Death, o sea, como de cara a la muerte, y creo que hay la parte, o sea, creo con la parte de las tierras del sur, luego creo que hay un cacho que me imagino que es el de Aróndico, pero yo digo que no estoy segura, y luego hay otro cacho que creo que es el de Galadier. Así que, pero bueno, alguien con más oído que vaya, lo escuche y lo confirme. Pero si os interesan esas cosas... Comisión de música, ¿dónde está la comisión de música cuando se necesita? Por los portales. La banda sonora está muy cuidada. Yo el otro día estuve viendo que la de Halbram, el imotiv de Halbram, es el mismo que el de Sauron invertido. Pero que está metido dentro de la música. ¡Gaia! Pero está metido en la música de los hombres del sur también. Estupefacta. Empezamos ya con el nombre de Halbram en Sauron o todavía no. No sé, espérate, porque no me acuerdo si han metido el momentum conspiranoico, ¿no? Si han puesto algo de Sauron serán todos, por favor. No, no, hay un... Mucho que decir. Está por ahí el meme ese famoso de que Sauron, 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 todos. Todos, todos, todos. Ocho personajes, ya lo he visto con ocho. Cada personaje no es Sauron. Voy a avanzar porque la siguiente... Sí, avanza, avanza. ...dipositiva. También nos la hemos comido, ¿vale? O sea, porque estamos avanzando en plan a fuegote, ¿sabes? La vez que vamos a muerte, ¿eh? Aquí, ¿no? Estamos... ¿Orden? ¿Orden? ¿Qué significa el orden? ¿Eso qué es lo que es? Conversaciones en cubierta ya... Mírale, es que tan guapo, de verdad. Me encanta él. En B.P., o sea, madre mía. Yo lo vi en la Premier y, Telita, según lo vi, dije, madre mía, que hombre, yo a este le daba también, ¿eh? A ver, yo reconozco que era... ¿Puiste la Premier, Egon? Sí. ¿Puiste dos oportunidades de Sauron? Y Borguen también. Ahí estábamos los dos. Bueno, pues pregunté por mucha gente, pero nadie me hizo caso. Los sureños se preparan para un nuevo ataque. Me mola la imagen que ha elegido, en concreto, de Arondil. O sea, ha cogido a ver si salía feo en ese... Hombre, es cuando le está dando de martillazos a la espada llave esa mágica que tienen por ahí. Un sinsentido que un elfo perfectamente sabría que eso no tiene sentido. O sea, a mí aquí esto sí que me ha parecido en plan de... Pero vamos a ver. O sea, los que sabría perfectamente que esto está hecho con magia oscura y que aporrearla no va a servir absolutamente de nada. O sea, no entiendo. Esta escena me pareció muy estúpida. A mí realmente no, porque tienen todo ya que perder. Y yo me lo imagino pensando... Y sí, sí. Y sí, sí. Y sí, sí. Perdón. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por lo menos me queda gusto dando unos martillazos. Claro. Sí, sí. A ver, que le ha servido para decir... Me relajo y tal, te lo compro. Pero que él era consciente en el fondo de que no servía para nada, pues también. Sí, sí, seguramente sí. Entiendo, ¿eh? Porque a mí convivir cerca de Cío me pondría los nervios también, ¿eh? Uf. Y a mí, tío. Hombre. Ahí era. Haciendo amigos. No, o sea, yo sé claramente quién me gusta y quién no y lo defenderé, pero es que no lo aguanto. O sea, tiene que ser un asgul, por favor, para dejarme odiarle tranquilamente porque es que es... Uf. Yo aquí tengo que defender a Cío, que la verdad pensaba que iba a ser un niño mucho más emo de lo que ha sido al final. Oye, ¿lo estás diciendo cómo ser emo es algo malo? Espera un segundo, vamos a ver. De esta punto de sacar un strike, no sigas por ahí. ¡Vamos a ver! A ver si vas a ver su parte de roja. Perdón, perdón. Viste la por Nemba, también, vamos todos a por todos y aquí... Pero ahí se le han pido a un strike y entonces tiene el palo para pegarme, efectivamente, me cuadra. No, pero yo, o sea, solo te he ido a pegar el... Por una confusión. Solo has tenido una confusión, ¿no? No he querido agredirte en ningún momento excepto cuando has dicho que Gollum no tenía redención. Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Es el beso con menos química que hemos visto en la serie? Muy difícilmente decir que no, claro. No soporto a Brownie. O sea, Brownie es superior a mis fuerzas. Y, por cierto, ya no la llamo Bronwyn, ahora se llama Brownie. O sea, no lo aguanto. No puedo más con este personaje. Es superior a mis fuerzas. O sea, ¿qué haces? No me acabes de reír mientras vengo. Más uno. Sin embargo, la escena del árbol me parece... O sea, aunque es un poco, digas... Te compro que me digas que es un poco ñoña. Pero, sin embargo, la escena de vamos a plantar semillas y tal, me parece muy bien llevada, ¿no? O sea, lo mismo. Como, es que este tío es muy silbano. Y luego me la estropeas con un beso. Es que no hay derecho. Pero yo creo, aquí ya tengo que romper una lanza. Yo creo que el problema es de cómo está editado esto dirigido. Porque lo que hacen es que se van a besar y como que lo cortan de forma muy rara y de repente te sacan un plano mucho más, ¿sabes? Que se vea mucho más espacio y tal, en vez de enseñarte la emoción en las caras mientras te están besando. Hay como, lo volví a ver, es ese giro que te saca y no dejan que tampoco los actores tengan... Como que te han empezado la historia de amor, estando ellos ya, y se supone que están enamoradísimos, pero que no te lo desarrollan. Pero, y Borguén, entonces lo que estamos es con lo de siempre. Que muy bonita la imagen, muy bonito tal, pero el guión muy mal. O el director, o el tío de la cámara, o el que corta, o todo. Es la postproducción, que siempre es el que tiene la culpa siempre. No lo haría más si esta situación nunca se hubiese dado. O sea, si se hubiese mantenido la tensión máxima. Sí, soy el potúmana, no vamos a hacer, por muchas ganas que tengamos, se hubiese mantenido, chapo. Pero me parece que el beso, a mi gusto, lo estropea. Es muy forzado, es que es muy forzado. Al final es una americanada y les gustan estas cosas. Pero además es una americanada, poco americanada, porque normalmente en una peli americana, o en una serie americana, están en medio de la batalla, se juntan y se besan. Y aquí por lo menos no lo hacen en una batalla. Yo cuando lo vi dije, mira, por lo menos que se besen ahí, tranquilamente, que están relajados. Y bueno, nosotros... Muy yanqui hubiese sido que se hubiesen besado cuando ya revive. Claro, eso sí que habría sido una americanada. Hubiese sido una americanada muy bien. Verdad, perdón. Semi-americana, lo dejamos a mitad. A ver, repasamos. Y encima que revive la tía, que me molaba más como Martín, también dice, joder, déjala morir y ya está. Ya, yo estaba... Perdona, me pasé todo el rato diciendo... Yo voy a decir una cosa, me pasé todo el rato, desde este momento del beso, diciendo, vale, esto significa que va a morir. Porque, o sea, para mí, no tenía más trayectoria esta historia. Ha terminado su papel en esta historia. Sí, es decir, ya está, se han besado, sabemos que no va a llegar a nada esto, pues lo suyo es que muera épicamente para dejarme a un personaje con un dolor interior no sé qué, no sé cuánto, es un tío torturado que en el futuro me vaya a dar mucho juego, es que te lo compraba todo. Y yo, bueno, pues al final ha hecho un buen papel, va a morir. Este pobre se va a tener que aguantar al niño Nazgul y ya está, ¿sabes? Y criando al pobre muchacho. Pero no, es que encima ni se muere, es que ni siquiera eso no has podido hacer. Es que a mí me parecía absolutamente magnífico que se muriera, en el sentido de que, ostras, ha quedado fatal. Ha quedado fatal. Ha quedado perfecto. Sí, sí, es que vamos a ver, esta escena, sí, vale, no tiene mucha química y tal, pero en cuanto tú haces que ella te muera, en ese momento, tío, te queda como súper bien porque los elfos y los humanos se cruzan muy raras veces y entonces el destino, de alguna manera, los Valar, Eru, como no está en el gran plan, pues no, ahí está. Se ha valido de Adar para eliminarla. Vale, aquí yo tengo que ser la nota discordante. Yo estaba, yo estaba incluso, no sé si es aquí o antes cuando el Sraza está también despidiendo como de feo, le está diciendo a la madre, ah, sí, lo de las sombras, no sé qué, yo ya decía, la van a matar, la van a matar. Yo no tenía que la matarán porque es que sería un preaching de manual, ¿sabes? En plan, lo de matar a un personaje femenino para causarle sentimientos y avanzar la historia del personaje masculino. Entonces, a mí me daba bastante rabia porque yo lo que quería era que desarrollamelo bien, desarrollame una historia de amor entre un elfo y una humana y, vale, aunque no llega a nada, pero enséñame por qué no llega a nada, por qué no llega a nada, por qué es por la fuerza así trágica y ya está, que a lo mejor es porque, yo qué sé, eh... no aguanta a tu hijo o no tenemos el paso del tiempo, lo vivimos distinto y me afecta de tal y cual de otra manera, ¿sabes? Entonces, yo no quería que Plan muy muriera porque eso, ya lo hemos visto mucho, que matan al personaje femenino, pues es un poco Jon Snow y Gil, ¿sabes? Uf, es verdad, sí. Como Arandil mola, es un guiño, o sea, es un gesto bueno de los guionistas hacia el personaje de Arandil para que nos tengan que encargar de tío. Sí, completamente. Es una violencia pura, en plan, pobrecito, ya tiene suficiente lo que tiene. Es cierto. Y una pregunta de lo de... Bueno, no sé si va a haber una diapositiva después o no, pero lo de que Bronwyn como que no muera al final, ¿creéis que murió y la resucitó Yavanna? O algo así. ¿Ha habido interpretaciones de los Balak? No. ¿Por las semillitas? ¿Por las semillitas? No, yo creo que no. Yo diría que no, pero no lo sé. ¿Habías mucho? ¿Las comiese? Se me antoja muy penejota. Yo voy a decir solo una cosa. Los Balak no hacen nada. No, no intervienen. Es que no tendría sentido que intervienen aquí. O sea, no es que resuciten, es que los Balak no hacen nada. O sea, pensadlo fríamente. Se están muriendo mogollón de elfos, mogollón de humanos, mogollón de gente. Y tiene que ir un tío con un Silmaril a decirle, oye, ¿hacéis algo? O sea, no hacéis nada. Pero estáis aplicando pensamientos de canon de Tolkien. No de la serie. Yo no lo sé. Yo no te lo quiero comprar. Yo tampoco. ¿Qué es esto de que Teo es un elfo? Vamos a ver. O sea, basta. Por favor, no. Tenéis que dejar ya, ¿eh? O sea, que lo tendríamos infinitamente. No, no, no. No, hombre, no. Que se va con Adar ahora a dar una vuelta ahí. Por el volcán. A dar una vuelta. Dios, fuera. Primer strike. A mí me ha hecho gracia. Otro strike. Segundo, perdón. Segundo. Alita sea, ya llevo dos. Bueno, menos mal que cuando me echen puedo volver a entrar. ¿Qué se oye a lo lejos? ¿Qué es ese sonido de batalla? ¿Por qué los caballos llevan orejas delante de las orejas? Son cuernos. Son para cargar. Porque saben exactamente el momento adecuado y el punto adecuado del mapa. Porque, a ver, yo entiendo que van ahí porque Harbrand les dice, oye, en esta zona es donde ha pasado, pero justo en esta aldea de mierda. Porque, además, Harbrand no conoce a Brownie, que luego les presentan. ¿Halbrand sabe exactamente dónde tiene que ir? O sea, ¿me lo explican? Es lo que decía antes. Perdónala, llamas Brownie porque es un marrón, ¿verdad? No, no. Ah, vale, vale. Que cuando sale Miriel en el barco se ve como marca esa zona más o menos con la lupa que tiene. Además, hay que recordar que nos lo dijo, yo no me recordaba, lo recordó Duriner, de montaraces de que tienen una palantir. Habrán visto cosas antes de marchar. Bueno, ya está. Pero, pero... Pero es que no nos lo ha mostrado, ¿eh? O sea, ¿por qué tenemos que suponerlo esto? No, no, eso iba a decir. Vamos a intentar buscarles explicaciones, pero son muchas cosas que suponemos, pero no muestran nada. O sea, si hubiesen hilado, lo que decíais antes, si hubiesen hilado de que saliesen con tiempo, a mí te lo compro, dicen, vale, han estado varios días por las zonas y ahí es cuando ya han dicho, hostia, por ahí, perfecto, genial. Investigan un poco y si lo muestran, a lo mejor lo han hecho, pero si lo muestran, se entiende mejor. Ya está. Yo tengo con esta escena un enfado tremebundo, gigantescoso y absolutamente terrible. Y justificado seguro. Bueno, y geográficamente. O sea, a ver, ¿el pueblo dónde está? Vale, ahí. Lo veíamos en el mapa. Muy bien. Como al sur de la montaña. Vale. Estamos en la noche. La batalla. Vale. Los orcos están ahí, efectivamente. He pasado porque me parece que tiene que ver. Efectivamente. Están ahí ellos, en oscuro. Y de repente van cambiando las imágenes a... Uy, la carga de los númenoreanos. Uy, pero aquí es de día. Pero paz. Imagen siguiente. Es de noche. Los númenoreanos, ¿le sale el sol por detrás? Esto vienen del este. Pero es que lleva un casco con el sol, tío. Es que lleva un casco con el sol. Míralo, si lo traía ella de casa. El sol sale por el oeste. El sol sale por el oeste. Mira, sale por donde... Depende del día. El sol sale por donde dice Tarmir y la reina. Como dice, al final, esto es, sale por el oeste porque patata, porque sí. O sea, le han cambiado el orden. Si los orcos están en ese sitio, si vienen del este, me refiero, si vienen del oeste, del mar, el sol les viene de frente. Pero los orcos todavía están de noche. Entonces los orcos están más al este que ellos. O sea, han ido, cogemos el mapa de Mordor, futuro Mordor. Entonces han ido en una noche que se supone que no iban a hacer nada y iban a llegar un día más tarde, ¿vale? Han ido la vuelta en plan hacia el monte del vecino para la derecha, han bajado y han ido para la izquierda. ¿Hola? O sea, anda un rodeo para llegar rápido. Un rodeo para llegar rápido. Ya está. Yo, no hay más que decir, señorías. Yo creo que han sacrificado coherencia por masmolismo de la carga. Fin, nada más. O como siempre. Efectivamente. Un recurso cinematográfico. Y los tiempos que no cuadran nunca. De repente todo el mundo, o sea, no eran voluntarios. O sea, por aquí tenemos. Ahora han mil alumnos y tal que no tenían, que son marines. O sea, están en Juan Sebastián Elcano, ¿no? Entonces esta gente sabe manejar un barco, pero no ha peleado en su santa vida. Como luego vemos más adelante que dicen, no, yo ya he tenido peleas suficientes. Pero ahora de repente todos saben cabalgar. Todos saben cargar. Y todos saben luchar. Y todos saben empezar a rebanar orcos. Que es verdad que siempre nos ponen a los orcos como que no saben luchar muy bien, ¿vale? Tipo Stormtroopers. En plan, uy, no tengo puntería, tal, no sé qué. El término adecuado son Red Sheet. No, hombre, son las masillas de los Power Rangers. Claro, son las camisas rojas de Star Trek que mueren en cada capítulo de Star Trek porque no tienen puntería. También, también. O sea, Red Sheet es esto. Hay un libro de eso. Búscalo, que es buenísimo. O sea, de un red sheet que toman conciencia de que, oye, ¿por qué nosotros somos los peores siempre morimos? Bueno, pues eso. ¿Por qué de repente todo el mundo ahora sabe hacer un ejército? O sea, me refiero, ¿por qué todo el mundo sabe de repente combatir? ¿No se supone que esta gente...? En la carga, además, que ya llevaba en la cadena. Es que a lo mejor en un menor tiene mil instaurada. ¿Tú qué sabes? A lo mejor tiene... ¿Pero qué hace? ¿La mili luego se va más con Sebastián Elcano? Claro. O sea, es que si te quieres especializar, a ver, mira, yo no sé, esta anécdota... Hola, Bombur. Esta anécdota es verdad. El padre de mi marido hizo la mili en un bar, porque para lo que estaba calificado era para ser camarero. Entonces hizo la mili ahí, pues a lo mejor estos hicieron la mili en un barco. Yo qué sé. ¿Tú qué sabes? Es que a lo mejor en un menor hay cosas que no nos han enseñado, como ese palantir misterioso que enseña el futuro. Y si te compro lo de que es la última fortaleza y que la aldea en llamas cantaría un poco. Eso sí que es verdad, que la aldea en llamas puede cantar. Sí, pero no creo que con una carga... Sí, eso... Eso, lo del humo sí, pero lo de la luz no, porque lo de la luz es que no encaja como de lejos están y que siga siendo tan de noche en la taberna. Y otra vez yo creo que viene a ser la edición o cómo lo rodaron no está bien, porque es que... Como lo han montado. El tema de los tiempos, que se nota mucho. Ahí hay un presupuesto por capítulo y se lo gastaron en la explosión final. Ya está. Lo hice un mago. La explosión final se quiere dinero. Tienen que haber atacado muy tarde porque la lucha tampoco dura tanto. Bueno, a ver, perdieron a mucha... Vamos a ver, por partes. Primero perdieron a gente en la torre. Tuvieron que reagruparse, ¿sabes? Yo supongo. Pero eso fue el día anterior. Ya, pero el día anterior tienen que descansar también. Tienen que pasan o duermen. Sí, durmieron durante el día. Claro, pero... Quiero decir, al final, entre pitos y flotas, yo qué sé. Bueno, esa noche hubo dos batallas, efectivamente. Esa noche hubo dos batallas. La primera con humanos y orcos y la segunda ya con toda la fiesta. Claro. Claro, pero no pasa tanto tiempo. Y luego... Pasa la batalla de los numeroneanos humillando a los pobres orcos. Porque les humillan. Y... Adar dice, yo me la piro. En la parte cuando llegan los numeroneanos, a mí me hace mucha gracia... No me ignoreanos, que parece que se me traba la lengua sola. No pasa nada, pasa a todos. Me hace mucha gracia cuando llega esta Miriel, tiene al lado Isildur, que llega y le dice, ve. A él solo dice, vosotros que no tenéis nombre, no. Aquí quietecitos a mí lado. Pero tú ve. Tú ve. Ve a ayudar a tu padre. A un mozo de cuadra. Claro, es que es eso. Sí. Un mozo de cuadra que se había quedado como la guardia especial de la reina. De un señor al que no conocía de nada. Porque os recuerdo ese capítulo en el que dice, ¿Quién eres tú? Que es tu primo, amiga. Que soy familia. Tía. Le quería dinero. Ya, es que... O sea, pues a lo mejor ya le reconoció en plana y se parece a mi primo segundo Isildur. ¿Qué habrá sido de él? O sea, yo pensaba que ahí es donde Balandil le iba a salvar la vida a Isildur. Ahí es cuando pensaba que iba a llegar. Yo creo que le van a aguantar una temporadita más. Un poquito más, ¿no? Puede ser, sí. O sea, para que sea como que se vea mucha más amistad y tal, la justificación para que a su último hijo le ponga Balandil tiene que ser algo muy gordo. Tiene que morir, tiene que morir. Algo gordo. Tiene que morir, yo creo. Algo muy gordo. O sea, que Balandil tiene que morir, sí, pero que la justificación va a tener que ser gorda y que se va a tener que mostrar una amistad como la que se ha mostrado aquí, ¿no? Que se está mostrando que la verdad, en términos de esa amistad me parece muy sana porque se insultan, discuten y tal. O sea, es una amistad en la que se pelean pero que luego se apoyan. Y a mí eso me parece mucho más sano que el todo happy flower o que el todo mal. Me gusta. ¿Ves? Cosas que salvo. Luego decís que nunca hablo bien de nada. Bueno, atrapan a Dalgaladil tiene una conversación con él, podemos... Ah, perdona, Iborwer. Quería que se forme el escondite de la espada en sí. Yo personalmente no lo entendí. Yo, o sea, si soy a la OVNI, mira que no tienes campo. ¿Otros edificios? ¿Lo vas a poner al sitio donde van a ir? Porque es donde estáis todos. Además, te iba a ver todo el mundo. De primeras lo pensé y después dije, pues igual tiene sentido porque es el último sitio, la última guarida. Entonces es, si ya morimos todos, ya que lo coja quien sea, me da igual. Yo lo habría metido al pozo, que nadie mira en ese pozo. Pero yo ahí lo que hubiese hecho de otra forma... Se ha visto una y otra vez que nadie mira en el pozo. Yo pensé, pues que lo metan en el pozo, luego ya lo pescan o lo que sea, o se mete a alguien y bucea. Es que para mí... Una pregunta, ¿y Cío cómo sabe que está ahí? Porque lo sigue. Tiene una conexión. Y tú que vas a responder algo. Acabas de decir, Aaron... Tiene la marca tenebrosa. Tiene la marca tenebrosa, efectivamente. Si Sauron se toca en su marca, Cío lo nota. Pero esto es otro crossover. Estamos empezando a liarla, por favor. Los portales ya no son dentro del multiverso Tolkien. El multiverso friki al ataque. No, que yo creo que Cío lo vio. Se le ve... Sí, por una ventana o algo así. Pero a ver, para mí ahí hay un problema porque... Y vuelve a ser un problema de lo que decíais antes, creo que habéis sido Eoli y Lobandil. Habéis dicho literalmente algo así como que nos faltan... O Iborgen, no sé, que faltan cachos. Sí, falta que nos muestren cosas. Efectivamente. Y la cosa es que yo lo veo. Cuando tú ves que Aaron Dill lo va a esconder, ves que Cío echa la mirada. Pero Aaron Dill acaba de decir, lo voy a esconder donde nadie lo pueda encontrar. Hola, no vas a tener... Pero vas a tener mucho cuidado. Hay una imagen de Cío ya, como ha dicho antes, el perro de miradas sospechosas. Hay una escena suya, un fotograma que es... Sale más adelante. Aaron Dill diciendo eso y él... No, no, en serio, sale más adelante. Os lo prometo que Gleirnil es muy bueno cogiendo escenas y sale esa escena. Y usted le está diciéndonos que volvamos aquí, por favor. Sí, volviendo a esto. Volviendo a esto. Aquí diré que la música es brutal, ya lo he dicho antes de eso. Y que hay una cosa que entiendo que es un guiño a las películas. Cuando dice Nore Lim al caballo, igual que decía Albert, pero a mí me... Dije, vale, guay, ese guiño. Pero tendría que decir a Nore. Es el imperativo en Cuenya. O sea, intuyo que hablaría en Cuenya, no en Sindaril ahí. Sí, sí. Esto hay que decírselo a Eduardo, seguro. Pero en los subtítulos pone que está hablando en Sindaril, si no recuerdo mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué habla en Sindaril ella ahora? Ah, no, no, es que eso ya... Hombre, porque ha pasado mucho tiempo con su familia política, con su tío político y eso. Es como dicen, en una situación de tensión... Claro, en la primera edad se ha criado ahí sin Daril y claro, pues ha cogido costumbre. Te pongo un ejemplo. Cuando estás con una persona extranjera que lleva un tiempo aquí, si se da un golpe, lo dice joder o dice en el idioma que sea, me cago en la puta. Supongo que le saldrá en lo más natal, en lo más arraigado a él. Y que diga a Nore me hubiese encantado. O sea, como ya da todo friki máximo. Me hubiese molado. Bueno, yo en esta escena de decir... Que volvía... ¿Vale? Yo me volvía a creer la teoría de que... De que Aragón falso es Sauron. Aragón tiene un portal que flipas, pero que flipas. O sea, yo en este momento, en plan, ¿sabes lo que me has hecho? Eres tú, eres tú, ¿sabes? Ese momento, o sea, como súper rabioso, que no había tenido rabia en ningún momento. Y además, como que todo de repente me hizo clic, 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 ¿no? En plan, me había decidido ya quedarme en Númenor y ocuparme de esta gentuza y ya pa' mi tierra y pa' mis cosas, ¿no? Me obligan a ir pa' allá, venga, vale. Y encima me encuentro hasta mierdas, que fue el que me jodió la última vez. Yo es que lo veo todo como un montón de piezas diciendo, soy Sauron, ¿sabes? Yo tengo una teoría más allá de por qué. Porque sí, a mí esta escena es como, además le tiembra el labio a Adar, en plan de como que tiene miedo así de primeras cuando le ve. Pero yo luego, cuando Adar dice que él, este, como que partió a Sauron por la mitad o que le destruyó. Eso es, le mató, sí, sí. Le abrió un canadero. En inglés dice split open. Yo, mi teoría loca, que se la decía también en el chat de la serie de Montalá. Y me encanta, y me encanta. Es que Halbran y el hombre, el meteorito, son los dos Sauron. ¡No! ¡Fusión! ¿Por qué? Porque Halbran es como el cuerpo de Sauron y tiene la conciencia, los pensamientos, ¿vale? Y el hombre del meteorito es lo que se separó y es como los poderes, el espíritu, por eso no recuerda nada. Mira, como el hombre del meteorito no sea Gandalf, lo del otro día, o sea, lo voy a decir solo una vez. Como el hombre del meteorito no sea Gandalf, lo del otro día diciendo, esta serie ya no puede caer más bajo. Quiero decir, Gandalf o alguien bueno. O sea, como me haya metido a Sauron entre los hobbits, yo ya está. O sea, para mí sí que se ha terminado. Voy a escribir a besos, ¿eh? Le voy a escribir poniéndole, hijo de puta, estás muerto. Vale. Y una puta con el bate. Yo, nuestra teoría lo digo para que se explique por qué Galadriel no se da cuenta de que Halbran es Sauron y de que está así un poco Román sin Sauron y es porque no... Román sin Sauron, mi oportunidad. Me jodería mucho que Halbran fuese Sauron. A mí también. Quiero pensar, y así estoy pensando todo, igual porque es lo que quiero, que sea un Nazgûl, obviamente, quizá el rey brujo, ojalá o algo así. No, el rey brujo es de Númenor, chicos. ¿Y quién? Él viene con los de Númenor. Él viene de Númenor. ¡Hombre, ya! Mentalidad de serie, ¿vale? O sea, mentalidad de serie, no de canon. Sí, de serie americana. O sea, mentalidad de serie, que sea el rey brujo y que la figura que sale cuando la espada, ese hombre que está atravesado, eso era lo que Adar hizo con Sauron simplemente para liberarle y que volviera con más poder que todavía no ha salido. Pero es mi teoría y que ojalá quedase más bonito porque no me convence que Sauron sea Sauron. A mí. A mí tampoco, ¿eh? Pues yo cada vez lo veo más flagrante. Pero explicaría lo de cómo aparece con el caballo por delante. ¿Me explicas? ¿Me explicas? O sea, yo compro número uno, efectivamente, que es Sauron, porque cada vez nos están dejando como más detalles. Ese momento en el que se pone furioso es porque Adar le había atravesado, le había abierto el canal y para mí todo eso tiene como súper lógica de sí, 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 es Sauron. Y como mucho te compro que es el tipo del sendero de los muertos. O sea, si quieres, o sea, si quieres, si no me vas a hablar... Yo compro esa teoría. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Yo... Es que... Es que quiero ver a Anatar. Entonces, como quiero verle, no quiero que sea Alvarado. Es que yo... Igual es ese. Era un elfo guapetón. Claro, yo le diría... Quiero ver a ese Anatar que le come la oreja a Clebrimbor, que va... Y luego le pillan en Iván o en Ori. Pero... Quiero ver esa cosa. Y por qué no va a ser el mismo, quiero decir, si en esta edad la suerte que tiene es que adopta diferentes formas. Perdón, una cosa. ¿Le hemos visto las orejas a Halbron? No, no. Sí, sí, sí. Sí, vale, perfecto. Ya está. Ya está. No, yo compro también lo del Rey de los Muertos, porque he visto por ahí algunas fotos donde sale lo que es el brazalete de él, comparándolo con el brazalete del Rey de los Muertos, que es como de cuero y con anillas. Sí, yo también la he visto, pero a ver, quiero decir, son cantosos en Amazon, no son ultra originales y tal, ¿no? Y con lo que reciclan... Pero tanto copiar... Además, a Halbron el cariño psicológico que le han dado no es de cobarde y es que al final se pira un poco, los hombres cetrinos rehuyen y tienen miedo incluso de Isildur. Al final, por eso huyen hasta de él. Entonces, no me pega que Halbron, al toque que le están dando, sea uno de los que huye. La Vandil, ¿tú no huirías de este Isildur? No, es que a la mujer Isildur luego se vuelve su padre, ¿sabes? Reutilizan al actor. ¿Tú qué sabes? Eh, me mato. Pues yo a mí me parecería bien porque entonces ya me interesaría mucho más Isildur y no le mandaría todo el rato al Juan Sebastián el canto. Bueno, estas miradas de amor, ¿qué opinamos? Pues... Yo he leído otra teoría en Twitter que dice, porque no sé si se acuerdan, es de una de las frases de uno de los primeros episodios cuando están diciendo que si Morgoth había mirado en un Silmaril y que casi se vuelve bueno porque era tan bonito, no sé qué, no sé cuál. Y entonces alguien en Twitter decía que es que Galadriel, o sea que Halbron va a ser Sauron y que Galadriel es su Silmaril y entonces que casi se va a volver bueno. ¡Qué bonito! Entonces los Silmaril vuelven buenos, estamos diciendo que los Silmaril vuelven buenos a los malos y malos a los buenos, o sea, ¡bum! Eso es lo que dijo la serie, dijo que Morgoth se emocionó y que fíjate y... Sí, Feán el campo se emocionó y luego se acabó cargando a un montón de gente. Se vino arriba. Yo quiero pensar que es empatía guerrera y punto, acaban de pasar un momento así de tensión. Yo creo que si es Sauron la está intentando, o sea, está intentando utilizarla. Puede ser, no sé, yo creo que Sauron todavía no ha salido y mi teoría es que va a salir en los últimos segundos de esta temporada y la van a nombrar o va a decir Soy Anatar o algo así, si es que se le ve entero. No puede ser Anatar, no puede ser Anatar, por eso no hace más que decir Sauron. No saben los apéndices. Bueno, pues no es lo que dirán. No saben los apéndices, Anatar. Es que no tienen los derechos para poder decir Anatar, porque no salen ni el Señor de los Anillos, ni los apéndices, ni el Jódice. Es verdad. Pensé que sí, pensé que sí, pero me da igual. De todas maneras, una cuestión de derechos, tampoco salía el nombre de alguna de las ciudades de Númenor y lo han dicho. Y yo he leído que es, lo que pasa es que de verdad lo he leído y luego no recuerdo dónde lo leí, muy mal por mi parte, lo tengo que apuntar. Y se supone que es porque le han ido pidiendo permisos parciales para poder hacer citas o poner nombres muy concretos. Por ejemplo, este en particular de la ciudad de Númenor. Y a lo mejor por ahí entraría Anatar. No lo sé. Puede ser. Sí, que le han estado pidiendo calls a la State. Eso sí que me suena a mí. También, pero claro, también había escuchado que la State estaba detrás para decirles, no tío, hasta aquí. Y no sé, la State cuando quiera se puede poner a trabajar. Mucho perseguir a gente que hace dibujos, a perseguir esta mierda, ¿sabes? Ahí es donde más defiendo yo a la serie y que confío en que tenga un plan mayor. Y es que tenga en el guión completo y de verdad tiene algo que va a encauzar bien. Dios mío, tengo la esperanza también. Mi máxima esperanza es decir, ellos saben todo y van a lavar. Yo confiaba en ello por lo que dijo Shippy. O sea, yo a mí, Tom Shippy me ha estafado. Hola, Tom. Tom Shippy, tú me estafaste. O sea, tú en 2019, te estoy mirando a ti, Tom Shippy, que sé que no nos estás viendo. Pero tú en 2019 nos dijiste un montón de cosas sobre la serie, en plan, lo tienen todo muy pensado, está pensado para que sea tantas temporadas, bla, 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 bla. O sea, todo esto nos lo contaste, amigo. Y de repente te piraste. ¿Vale? Y aquí estamos nosotros y tú te piraste, amigo. Y nosotros seguimos aquí, comiéndonos esta mierda. Así que ya no sé si creer lo que me dijiste antes o es que después de que te fueras tú, todo hiciera, pa'lante. No sé. No me convence, Tom Shippy. Tom Shippy, vuelve. Vuelve a la asociación y explícanoslo, por favor, que ahora ya no te pagan, ya puedes rajar lo que quieras. Entonces, yo, hombre, si tuvieran un plan, a ver, yo dije, bueno, hay que ver la temporada entera, a ver si de verdad en la temporada hay un plan. Uf, este capítulo me ha vuelto a colocar ahí porque después del quinto ya no pensé que podríamos salir del pozo, del pozo en el que no mira nadie. Y llegados ya a este momento, a lo mejor han hecho un poco una visión muy global porque, claro, cinco horas de introducción para las 50 de toda la temporada, a lo mejor ya no son tanto. Pero, claro, entonces te queda una primera temporada que es una chorrada. Esta primera temporada, con perdón, te queda absolutamente en el aire y casi te la puedes saltar o sácamela con la segunda. A ver, es que te odia. Faltan dos capítulos y yo creo que van a ir rápido los dos que quedan. Hombre, es que no les queda otra. Ahora tienen que juntar, en una serie así, coral, con tantos personajes, tienen que terminar juntando. A los elfos de Gilgallar, a los enanos, a los hombres del sur otra vez y a los numenoreanos, si es que sobrevive alguien. Pero que acaba de pegar el petardazo ese, como no van a sospechar ya y saber cosas, ya se van a tener que unir, no queda más remedio. Si ya es que blanco y embotella, ya no... Tienen que ir todos para allá. Séptimo capítulo, última alianza. ¿Ya? Aredel, perdona, Tati, te suena que todo el sur y dijese que había 20 capítulos en la conferencia. Es que a mí no me suena a nada de eso. A mí eso no me suena a nada, ¿eh? O sea, a ver, de todas maneras, todo lo que hablemos con él... ¿Qué es lo que pone aquí? Ya, en la conferencia, él la dio de Juego de Tronos y habló muy poco de la serie. Cuando a nosotros nos comentó algo de la serie, fue sobre todo comiendo... Más en Petit Comité y en ningún momento dijo nada de 20 capítulos por temporada, ¿eh? Yo eso sí que estuve con él y yo no recuerdo nada de eso. Yo recuerdo otras cosas, es verdad que hablo poco de la serie, pero la conferencia... No podía. Sí, es verdad que no podía, pero la conferencia de las adaptaciones, bueno, tiene matográficas y de series que está en nuestro canal de YouTube. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo muy encarecidamente, porque... Voy a ver si la busco y os la pongo. Había escuchado el rumor de que eran cinco temporadas a diez capítulos por temporada, pero luego este dice en un ocho y yo ya no sé qué pensar. Pero era por los derechos, de lo mismo. Es tema de derechos, ¿eh? Lo que Bear McCready dijo el compositor de La Habana Sonora, lo que ha dicho en una entrevista recientemente, es que iban a ser 50 horas. Sí, y yo sí tengo oído efectivamente que son cinco temporadas a ocho capítulos por cada una y lo de las 50 horas. Ahora encajémoslas como podamos. Los capítulos finales más largos... Eso es, me van a pasar muchas series. Mientras Isabel busca eso, en el capítulo 5, que decías tú que no se salva, lo de la mesa se salva todo el capítulo ya. Vale, sí. Admitimos pulpo como animal de compañía. Vale. Lo de la mesa está muy bien pesado. Es que la trama de los enanos, la trama de los enanos, al final, tío, te interesa. Joder. Es que son pronanos. ¿Quién me lo iba a decir, eh? Son pronanos. 100%. ¿Quién me lo iba a decir? Para mí es la que tiene mejor guión, desde luego. Los guionistas buenos han caído ahí. Es que yo creo que hay un problema de los guionistas o de alguien que han puesto a Galadriel de protagonista, pero son elfobfóbicos por alguna razón. No hablan nunca, ni en Cuenya, en nada. O sea, hemos escuchado más a los orcos el otro día que a los elfos en todos los capítulos. O sea, y es que los tratan como si fuesen, no sé, Otra cosa, otra cosa. Es que no sé ni cómo describirlos. Te diría que humanos o algo así, pero igual algunos. No, 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 no. Yo lo dije, que eran elfos muy humanizados. Es que no han entendido que es un elfo. Yo a los elfos... Son como humanos. Que hacen cosas élpicas, así de moverse. Yo dije lo mismo. Están súper humanizados, pero humanizados en el más sentido. Yo los veo como la parte... Yo creo que los han humanizado como me imagino yo que sería la parte final de Númenor como hiperorgullosos, como un humano que es guay, grande, importante, pero mal. Entonces, ¿cómo me jode? A ver, en realidad, o sea, todo el Silmarillion, los elfos están humanizadísimos. Humanizadísimos. O sea, son mezquinos, son tal, son cual, en muchos, muchos momentos. Pero aquí es que es como que son... No es que estén muy humanizados. Es que encima no son nada élficos. Es la sensación que yo tengo. Esa es la cosa. Porque en Númenorillion son humanizados, pero siguen siendo elfos que se enfrentan uno contra uno a Morgoth. Pero aquí no. Aquí yo no me imagino a Gilgalad matando. Si es que no me pega. No, no. Y lo único que hacen para convertirlos en elfos es legoladas, que decíamos antes. Es el más elfo. El resto... Pero es que ni la forma de hablar, ni la forma de hablar, ni a qué hacen referencia, ni nada. Ay, mira, a lo mejor ven siendo aclamado rey, de verdad. Por eso pienso que es Sauron, porque es el rey de estas tierras. Es que me parece que este va a ser el enlace básico que nos van a hacer. Tú llegas e inmediatamente, en 15 segundos, te nombran rey. Y a mandar. Por un bolsito que ha podido... Ni una duda, ni una cara dudosa. No, no. Ay, eres el rey esperado. Gracias por volver. Pero si... Si Númenor... Si Númen... Númenor, perdón. Los... Esa es muy buena, ¿eh? Hombre, es el problema de preparado. A ver, en Minas Tirith, cuando en Gondor no esperan al rey, dicen, ¿me vas a venir a mí a sustituir por este montaraz del norte? Hablando de que somos montaraces. Pero... Están dudando de alguien que tiene verdadera tendencia real. La puede probar y reconocen que es heredero de... Pero dicen, rey aquí... No, no, no. Y ahora... También, entre comillas, te compro que si están muy desesperados, pues... Les vale cualquiera. Les vale cualquier cosa, ¿sabes? O sea, porque ya hemos visto que cambian... Pero 15 segundos... Sí, pero es que ya hemos visto que cambian de opinión muy rápido. O con nosotros o nada. Con lo de Adar. Sí, sí, con vosotros. Con vosotros a muerte. O con el anticarisma dando un discurso y convenciendo a algunos. Pues es que a mí ese discurso tampoco me convence, amiga. Yo me imagino típica partida de rol completa. Halbaran. Persona que tiene sus habilidades o no sé qué. Se enfada con un tío en una taberna. Le pega un mal puñetazo y le mata. Le saquea y se lleva el bolsito. Y se pira porque le persigue la ley. Entonces, tiene que ir a no menor. Llegan y reconocen el bolsito. Hace una tirada de diplomacia. Hostia, que bien me ha salido. Se lo creen que soy el rey. Realmente, gracias a eso, a ese pensamiento de que es como si fuese una partida de rol hecha por un máster un poco zumbado, por lo que la estoy llevando mejor también. Yo he hecho partidas seguramente peores que esto y con cosas más aberrantes. Y a mí me cuadra y me lo estoy pasando bien por eso. Y las pinceladas de todo. Esto lo dijo también Isilde, la presi de Arnor. Sí, el otro día. Es que a mí me lo comentó Isilde en alguna vez que hemos charlado en el grupo. Y decía que esto le parece una partida de rol. Es que Isilde es muy rolera también. Sí, sí, lo sé. Sí, pero, joder. ¿Cómo se llama la saga? La Dragonlance es una partida de rol y es la hostia de historia. Sí. Porque está muy bien hecha. Porque está muy bien hecha. Está muy bien montada. Aquí lo hizo un mago. Claro, el hombre del meteorito, que es el... Que a mí me gusta la serie, pero que sí que obviamente hay cosas que dices. ¿Cómo te has perdido, Lobandy? Eso es como una vez cuando intenté defender a Peter Jackson a capa y espada y luego caís por mi propio piso. No, pero porque aunque te guste sigue siendo objetivo, joder. Si te dices, coño, hay cosas que no tan bien. Te puede gustar y te puedes seguir criticando ciertas cosas. Claro, efectivamente. No hay como un caballo percherón. Me gusta y no veo nada malo. Nada. No, no. Ni todo es malo, aunque no te guste. A ver, aquí estamos un poquito a lo cachondeo, pero a mí no me está gustando, pero tiene cosas interesantes. Y este capítulo sobre todo, por eso a mí me parece... Hay que dejarlo claro y luego seguimos cachondeando. Yo lo digo en todos los capítulos, luces y sombras. O sea, hay capítulos que tienen más sombras que luces, pero sí que creo que en casi todos los capítulos ha habido un momento que me ha reconciliado un poco con la serie. Y en todos los capítulos ha habido algo, excepto en la anterior, que directamente como odié tantísimo esa parte del mithril, pues me costó mucho, mucho volver a confiar en ellos. Normalmente hay algo que digo, joder, de verdad. Pero en general, pues puedo sacar lo que tú has dicho, algo bueno de todo. Siempre. Incluso hay una de las cosas que se han criticado, como los orcos topillos, con los túneles y tal, que decía, no tiene mucho sentido. Al final luego cuando lo ves todo dices, ah, bueno, vale, pues tú era para lo que era. O sea, que a lo mejor... Eso lo dije cuando vi el capítulo y llegó ese momento. Dije, anda, digo, pues tiene sentido. Y yo digo, pues ya está. Digo, como mis palabras que dije... Bueno, creo que esta era la imagen a la que os referíais. Esa es, Suspicius Do. A mí me gusta mucho cuando le da la espada a Arond y él le agarre y dice, esto no es lo mismo que antes, esto es otra cosa. Él ya lo sabe. Lo que decíamos, Arond y la I demuestra ser más elfo incluso a la Adriel. En plan, fíjate la sabiduría que tiene de decir, pues si de verdad te supone un mal, deshazte tú de él para que ser fuerte, o sea, le adoctrina, le enseña. Coño, es un elfo hecho y derecho. Y la otra, pues le faltan esas cositas. Digo, qué más sabio Arond y él que es un silvano pobrillo ahí, el tío que haga la adriera. Ojo que no te oiga él, Eder, decir eso, ¿eh? Obviamente los elfos de la tercera edad, pues obviamente tienen sus cositas mejor. Que sus strikes valen más que lo mío, ¿eh? Decir que un silvano ahí, o sea, que decir, estás hablando con un profesor de la Universidad Autónoma de Númenor. Allá donde le ves, ¿eh? Ahí te lo dejo caer. Nos molestó muchísimo que nadie abriera el paquete antes del niño, que el niño fuera el único que tuviera. Sí, no, yo. Porque, o sea, Adar coge el paquete y enseguida abre, mira que está lo que quiere y ya se hace va. Estos lo cogen, montan una fiesta, están de cañas y luego ya por fin el niño dice no, no, no. Es que además, la escena previa está muy bien tirada, porque cuando se la da, creo que se llamaba Waldreig, creo que lo tengan ya por aquí apuntado. Sale después, sí. Claro, es que, ven aquí que tengo algo para ti y según se lo dice, plano de Númenor, cargas y te olvidas de todo. Ay, no, no, yo lo tenía en ese momento, yo no me olvidé, yo estaba ahí. Sí, pero en general está hecho para que te olvides de toda esa parte, tienes ahí el ron ron, pero está... Sí, sí. Gracias, tu cara. Yo voy a intentar darle una justificación, no lo abre delante de todos los de Númenor, por quizá temor a algún tipo de corrupción, de que no lo vean, intuyo, de que cause alguna energía negativa. Si Galadriel lo podría haber abierto en el bosque o lo podría haber abierto... Es por darle un algo, eh. No, no, si Galadriel lo abre, ¿la que se prepara? Según me símbolo de eso, no se vuelve loca. Les había dado tiempo a coger uno de los caballos fantásticos y habían llegado a la chica y le habían preparado a Waldreig, ¿sabes? De sobra. No, es que si Galadriel lo abre y descubre que es la espada... Esa sí que se lo baja, martillazos. O sea, esa se va, roba el martillo de Feanor y antes se destroza las manos que dejar de machacar esa espada. ¡Estás muerto, estás muerto para mí! Pero es que no tiene ningún sentido que Aarond no confíe en Galadriel después de ser, ¡buah, te quiero mucho Galadriel! ¡Eres fantástica! Es que no le encuentro sentido a nada. O sea, no veo sentido que le den la espada a esta persona, al niñato este... O sea, después de todo lo que ha costado, de repente toma la espada, que luego resulta que no es la espada, pero me da igual. O sea, es que me parece que no tiene ningún sentido. Tiene el sentido de... Es lo que dice en el papelito del guión. Correcto. Aquí pone que lo tiene que abrir Teo. Y que nadie se ha dado cuenta de que es un hacha. Eso es. Es que eso es lo que nadie se le cuenta, de verdad. Es que todo el mundo lo coge por el mango. Nadie lo ha cogido por el filo. Pero además no se supone que debería sentir el mal cuando tocas este arma. No, tiene una tela protectora de... ¡Ah! Que es una tela guay. Es una tela como la que luego Galadriel va a dar a Sam, o bueno, en plan, para taparse y cosas así, ¿no? Es del parto guapo, se llama. Es como la capa de Harry Potter, que la vuelve... En este caso le quita el mal, ¿sí? Es... A ver, es de mithril. Entonces, como el mithril es del bueno y de lo malo, no se nota en realidad. Si es bueno o malo, porque... Claro, cuando tú tocas mithril no sabes lo que hay. Pues esto igual, es de mithril. No, lo entiendo, lo entiendo. De mithril esto, de mithril el motor... Tío, el mithril siempre para todo. Todo. Aquí Glearnil nos ha puesto un momento de padre-hijo, simplemente como para finalizar, en plan, tienes que matar a tu caballo y eso. Pues a pesar de que esto parezca así una... A mí que yo monto a caballo y me encanta toda esta relación con los caballos, me gusta mucho que se mencione esa empatía que sentían los... A mí también me gustó. En la compañía Gris se habla también de ello. O sea, esa empatía que tienen los Dunedan con sus cabalgaduras que compartían incluso sensaciones y emociones, no telepáticamente, pero es como una especie de magia en esos hombres dignos y tal. O sea, me encanta. Ese pequeño momento para mí fue precioso de esa explicación. Sí, muy bonito. Este capítulo tiene momentos muy chulos. Coincido, coincido. A mí me parece una muy buena aportación porque, incluso aunque fuera totalmente inventada, que no lo es, lo has dicho, Lovandil, es una aportación que es creíble, que es consistente, que te la crees y que te está diciendo algo que estás viendo. Y que aunque sea fantástico y tú creas en ello, o sea, y tú creas que es fantástico, dentro de un mundo de fantasía es plausible. O sea, es de esas cosas que dices, aunque no fuera real que lo es, yo no lo sabía, o sea, pero le encuentro la verosimilitud, ¿sabes? Se lo veo, te lo compro. Sí, sí. Una vez más el toque, lo aprendí de tu madre, pues ya como buscando una empatización ahí en esa parte que mola. Es muy guay. Está muy guay. Es muy buena conversación. A mí me gustó mucho. Y estamos terminando. Falta de todas maneras. El momento, la traca final. Sí, la conversación es entre Galadriel y Ada, que esa también tiene tela. No sé si no la ha metido. Es que es anterior a la espada. Espérate que lo mire. Sí. Vale, sí. No, efectivamente no la ha metido. Porque es que es justo cuando Halbrand termina de tal. Bueno, pues si queréis hablamos aquí del tema. Yo, por ejemplo, tengo apuntado que me hizo mucha gracia cuando Galadriel se puso a dar lecciones sobre la venganza a Halbrand. Sí. Es que me pareció el colmo de la ironía en plan... Sí, sí, sí. Y que luego el otro se puso también a dar lecciones a Galadriel. O sea, como que se... No, no, no le mates tú. No, no, no le mates tú. Bueno, pero... Pero porque una cosa es lo que tú sabes conscientemente que debes hacer y otra cosa es lo que sientes, ¿no? Entonces me parece que la serie está yendo un poco así de que los dos están intentando mantener al otro por el buen camino. Sí, pero eso es como cuando tú a tu amiga le dices, tienes que dejar a ese tío porque te hace mal por no sé qué y luego tú te lías con uno peor, ¿sabes? O sea, es que para eso ya tengo mi vida. Los elfos no deberían estar así. Que tiene unos añitos ya, que tiene unos añitos. Tiene 20.000 años, hombre. Yo de esa conversación destaco dos cosas. Una, que hay un momento en el que dice que le faltaba algo, que había algo que no tenía antes que le faltaba. No sé si es una alusión a los anillos de poder, a algo. No sé si como guiño me molaría encauzar en esa vía. Es decir, pues te falta algo, bien tirado, bien tirado, me guay. Y luego, ahí es donde yo saqué luego la teoría, justo aquí en esta, sale ahí lo de que le abren canal. Entonces, ¿qué es? O que realmente es verdad que le abren canal, pero por una forma de liberar su espíritu y que consiguiese más poder. Otra forma, por tirar ahí cosas, yo que sé. Oye, un momento, un momento, un momento. Están diciendo en el chat que se paró el stream. Soy Conciencia dice que sí. Vamos a mirar un segundo. Espera, que estoy en... Podemos decir lo que queramos, ya no estamos... Espérate. A ver. Sí, no, espérate. Yo no salgo... Ya va bien, pone. Dice ya no. Vale, ok. Me voy a separar. Gracias. Ha sido Sauron. Mierda, la que vamos a ver. Ha sido pesos por meternos con su serie. Nada, dicen que se ve bien cerrar el torren. No es torren, es Bonbur, que claro, aquí en mi casa tiramos los dos del mismo este. Vale, guay. Mira, yo iba a decir que a mí esta escena, esta conversación, la parte de Adar, la de Gala Morgozoiga, pero me parece súper chula, guapísima la conversación porque es toda la conversación donde terminan hablando de que en el fondo los orcos, claro, de todo el debate que teníamos al principio, de los orcos, si tienen... Son eruginio, ¿no? O sea, hijos del único, de Eru, tal. Y está muy bien porque hace esas insinuaciones que decíais antes de posible del anillo y de nuevo te vuelve a sacar a Galadriel en plan mala. Yo es que eso no lo entiendo. Justo ahí cuando tenía que mostrarse todavía mejor. Ya os digo, a mí esta es una de esas cosas que sí me meten en Tolkien. Esta parte de Adar y cómo lo va metiendo. Mucho. Sí, pero además la parte de Galadriel, jugar, ni siquiera es mala como tal. Porque dice, voy a erradicar a todos, a todas las razas, no sé qué, no sé cuál. Cárgatelos. Es que no te cargas a ni un orco después de hablar con él. Haz algo. Que has dejado que se escape en todo por conveniencias del guión. Porque es que siguen siendo por conveniencias del guión. Pero yo ahí entiendo que en ese momento la serie quiere que tú pienses que Galadriel sí que lo está haciendo mal en este momento y que está teniendo un momento muy oscuro. O sea, incluso toda la forma con la que está la cámara, que está así como medio girada, para que aunque Adar está en el suelo, está por encima de Galadriel. Todo eso es para que tú digas, no, esto Galadriel no debería de estar diciendo estas cosas. Y eso que tiene la serie un poco que no sé. Quiere estar como en misa repicando con Galadriel. Quiero pensar que va a cambiar justo en ese momento porque justo en la escena final, cuando ya peta todo, ella se queda como hiperbloqueada mirando y quiero pensar que ese es como el punto de inflexión que diga, hostia. Claro, que yo creo que no. Yo creo que no porque eso. No, porque no ha recibido todavía ningún palo. En realidad, palo, 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 me refiero. Ninguna decisión soberbia suya le ha salido mal. Eso sí. O sea, quiero decir, ella dijo en Numenor, tenemos que ir a la Tierra Media. Bueno, sí, sí, sí le sale mal. Sí le sale mal. A ver, le sale mal. Le sale mal, no, porque en realidad... Ha pasado delante de su cara. Ya, eso es. Es como constatar que todo el rato ella tenía razón. Entonces yo creo que hasta que una de esas decisiones terribles que está tomando una y otra vez no le explote en su cara, yo creo que hasta ese momento Galadriel va a seguir siendo este tipo de persona. Y me molesta mucho porque yo creo que es una persona que ya ha sufrido eso en su pasado. O sea, que para mí en el Silmarillion pasa en la primera parte, que es la decisión que hemos tomado de rebelarnos contra los Valar, lleva la matanza de mi familia y me hace cruzar el hielo. Ahí recibe el palo Galadriel. Que no lo han podido enseñar ellos porque no tienen los derechos y me lo quieres enseñar ahora 20.000 años después, pues bueno, venga, te lo voy a comprar. Pero creo que tiene que ser algo así de fuerte. Algo así en plan, mi soberbia me ha llevado a este límite. ¿A este error? A este límite que no solo me ha perjudicado a mí, sino que ha perjudicado a más gente. Y yo, como ya he dicho, creo que ese error puede ser confiar en Halbrand, Sauron. Yo tengo dos teorías con respecto a esta cuando le llega el humo. Eol, por favor. Una es que le da exactamente igual ya todo porque caen unos pedruscos impresionantes y hay gente que la convierte en choca directa, según cae la piedra, hace pum y a toda por saco. Y es que ella se queda esperando al humo y es que le falta abrir la boca y respirar. Pero recuerda que ella tiene nombre y los otros son penejotas. Ah, ya, claro, claro. Esa es una de las teorías. Y la otra es que directamente está ya diciendo que de ahí viene Sauro. Que esto ya no... Que tenía yo razón. Yo ahí creo que a lo mejor sí puede ser su momento de darse cuenta porque al final ella se ha dejado llevar por el interrogar a Hadar, por el casi decir que le iba a troturar no sé qué, en vez de mirar el paquete de la espada. Entonces yo no sé si ahí va a atar cabos y decir, si no me hubiera dejado llevar por la oscuridad, si solo me hubiera parado a mirar el paquete, podríamos haber evitado esto y podría haber evitado toda la gente que va a morir ahora en las tierras del sur. Así que... Ahí es un jajano que ha pasado, dice, hostia. Jajano. Hostia. Bueno, vemos la escena de Waldreth activando esa llave espada. Y entonces lo que ocurre es... Una cosa que yo desde luego no esperaba. O sea, y para mí creo que esto es el momento de subidón de capítulo. Igual que dijimos que en el capítulo 4 el momento de subidón es justo el principio, la gran ola. Yo para mí el subidón del capítulo y creo que es el que hace que te deje tan buen sabor de boca es esta escena. Eso es, sí. Completamente de acuerdo. No recuerda... No sé si habéis visto Romperral. Sí. Es el final de los mentos. Es igual que el final de los mentos. Me encanta. El volcán de Coca-Cola y los mentos. Pero sí que me parece que es un final, es un colo con final. Además que quedas diciendo, no paréis aquí, que ahora... Ahora que viene el momento. Ahora sí. Por fin. Por fin deseas otro capítulo. El viernes. Y me mola mucho que haya un... Que sea con la semana pasada, Enrique de Guías también, que me invitaron a hablar, ya estábamos teorizando sobre esa espada tiene que ser la puerta al volcán. Y era como, no, qué locura, que lo... Chapo, o sea, la puta puerta al volcán, ¿eh? El que... Sí, es que ya... La semana pasada también lo dijeron, yo creo que fue la semana pasada o la anterior, que dijeron, pero ¿no os habéis fijado de que aparte una torre es una presa? Eso. O sea, eso es que se lleva hablando ya, yo creo, un par de capítulos. O sea, y al final, esta serie lo que te enseña es que ni la idea más loca es tan loca. Sí. Sí, bueno, efectivamente. O sea, que puede ser que Sauron sea Halbrad. Los dos, Halbrad y el hombre meteorito. Y que el hombre meteorito sea el medio Sauron que le falta a Halbrad. Es Poppy. Sauron es la esposa o compañera del chamán que, o sea, con todo el respeto al mundo, una hija de la gran puta, o sea, es maldad pura esa señora. Es Sauron. O sea, vamos, por joder. Sí. Hombre, Mordor y Somming, última diapositiva. Solo que lo sepáis, no es para que eso, es para que sepáis que después de esto ya es libertad. O sea, ya no va a haber más fotos que comentar ni más pasajes y que si os habéis dejado algo, este es el momento de hablarlo. Hombre, yo iba a decir porque cuando hablé con Iborwen dije yo, hombre, yo me miro un momentillo lo del volcán si es posible. Y otras que es posible. O sea, han consultado a un geólogo y les ha salido bien. Sí, sí, sí. Yo también lo miré. Lo hemos mirado todos, creo. Voy a decir una cosa. Y creo que, aparte de porque lo dice el guión, es posible que la nube no sea tan chunga como para que la pueda matar. La nube, la nube, que si le queda un pedrusco de esos, sí, claro, pero, ostras, creo que hasta ahí han currado bien en la parte de un geólogo. Como al geólogo no hay que pagarle derechos, oye, pues ya está. De hecho, nos falta por salir una escena del tráiler que va a salir la semana que viene. La ladril llena de escénito. Eso es. Y ahí sí que, no sé si lo veis porque creo que pasa rápido. Ha salido en la previa también, creo, perdón. Ha salido, sí, en la previa ya sale esa escena que es la de Galadín. No lo he visto. Hay un fotograma que pasa súper rápido que es, Adar, donde estaba encadenado no está. O sea, escapa. Sí, efectivamente. Hay un pequeño fotograma que pasa muy rápido entre volcán, Adar, huye, o sea, no se ve que están los grilletes de tiros. Ojo, que todavía hay Adar hablando. Está mola. ¿Os acordáis de la cantidad de veces que debatimos sobre qué es lo que iba a ser la escena en la que se veía con el fuego? Si era la caída de Númenor, que si era no sé qué. Es que, para volver a ver todos los vídeos estos primeros en los que también nos fuimos una hora debatiendo sobre esos hobbits con... Ahora dice, los cazadores con cuernos, amiga. Nunca lo olvides. 37 minutos debatiendo. ¿Qué van a ser? ¿Qué podrían ser? Maldita sea. Ahí han jugado con nosotros. No, no, claramente están para lo que están, para marcar el inicio de la estación. Que no se pueden fijar en la caída de la hoja. Para seguir hablando nosotros y que por lo menos se os vean las caras. Una cosa que agradezco mucho de esta serie es que a mí la segunda edad siempre ha sido la que menos me ha gustado. Con todo el cariño del mundo, a mí Númenor nunca me ha gustado. La menos desarrollada es lo más normal. Nunca me ha gustado Númenor mucho. A mí personalmente es como que no me ha terminado de llamar mucho. Sé que va a doler a mucha gente. Pero me está haciendo que descubra mucho sobre ella y estoy indagando más y conociendo más y oye, pues guay, porque es justo la parte que como no me mola tanto tenía súper abandonada pues me está haciendo conocer más cositas. Guay. Pues no te dejes el Notion Club. Merece la pena. De verdad, no os lo dejéis. No os lo dejéis. O sea, es el Tolkien más surrealista para mí. O sea, no sé si sabéis de qué, o sea, tiene que ver, el Notion Club es una serie de textos que escribió Tolkien compitiendo contra entre otros Lewis y es el germen de la caída de Númenor sale ahí. Pues Tolkien está en eso espectacular. Espectacularmente pirao. O sea, es algo que no te esperas que haya escrito Tolkien. No, efectivamente, es el Tolkien más extraño pero a la vez muy gratificante leerlo. O sea, además pensar, mis amigos invento otros para mí es lo mejor. Total. Los papeles del Notion merecen... Es libro quinto de la historia de la Tierra Media. ¿Dónde están? Por si lo queréis coger en la biblioteca. Sí. No sé si lo habrá la biblioteca de la STE que sabéis que los socios y las socias tienen gratis llevarse los libros en préstamo de libros y está ahí seguro. Yo creo que puede ser el quinto, sí. Se llama Númenor y no sé qué. No sé si en este último porque todavía no lo he adquirido viene también pero es interesantísimo hablando ahora que habéis hablado de la segunda edad para comprender cómo nació el concepto de la caída de Númenor. Es muy, muy interesante. Sí, sí. Además, desde ese experimento salieron dos cosas guays. Una, la caída de Númenor y la otra que es bastante menos guay que es Narnia. O sea, era una competición entre varios tal. Sí, sí que lo había escuchado. Sí, pues esa competición empieza con los papeles del Notion Club por parte de Tolkien y por parte de Lewis empieza con con el León la bruja y el armario. No. Porque les tocó a ellos fantasía y a otros les tocó ciencia ficción y también salieron no sé qué mundo si esa parte sí que la conozco. Sí, pues sale de ahí y te lo explican muy bien en los papeles del Notion. El primero es el sería el primero de Lewis del sobrino del mago. Es que no sé si no fue el León la bruja y el armario no me acuerdo exactamente porque claro uno era el reto era espacio-tiempo y otro era el reto o sea, son como dos retos, ¿vale? Me lo tengo que leer. Si es espacio-tiempo sí, yo eso no lo he leído pero si es espacio-tiempo quizás sea más el sobrino del mago que es el primero de las crónicas de Narnia aunque todos conocemos más el León la bruja y el armario porque hay portales y esas cosas y es la creación de Narnia. todo lo que ha ido escribiendo Tolkien lo que pasa es que luego aquí me gusta también mucho como han reflejado Númenor y creo que es una oportunidad para refrescar esa parte que no conocemos tanto. A mí Númenor sí me convence por lo menos visualmente luego las cosas del vino y eso. Las armaduras. No, pero mira lo de las armaduras están jugando con una cosa que ya les ha funcionado que son los penachos que llevan los numeroneanos y llevan un penacho como llevan los Rohirrim que a Peter Jackson elevó a los Rohirrim a otro nivel defenestrando por otra parte Gondor porque son muy superiores aunque deberían ser muy inferiores y molan mucho más todos sus discursos todas sus cargas incluso sus armaduras cuando Tolkien lo había planificado de otra manera y de hecho yo por ejemplo sí que en las pelis de Peter Jackson eché muchísimo de menos la entrada de los diferentes generales ¿no? O sea Inragil cuando van viniendo toda la gente de Gondor se va reuniendo el Forton no sé cómo se llama Forlo que van viniendo de diferentes generales lo eché muchísimo de menos porque es una escena que yo recuerdo demostrar el potencial bélico de Gondor que claro como Peter Jackson ya le ha dado ese papel a a a Rohan bien dado y hacen o sea Rohan es increíble y está bastante bien hecho pues yo creo que fue en detrimento de de Gondor y si no si hay alguien que no haya leído El Señor de los Anillos por supuesto lo recomendamos encarecidamente desde aquí y lo mismo con con las cosas de de Númenor o sea Númenor tiene muchísimo que leer han salido ahora varios libros claro si esto no es un lego es una cabeza de lego que está hueca y curiosamente está llena de legos no está llena de figuras del Señor de los Anillos cómo se llama esto de de Heroclix que eran unas figuritas pues está llena de de los de las figuras del Señor de los Anillos de Heroclix pensaba que ibas a decir galletas no eso está en la cocina si no se lo ha sacado el Hobbit bueno yo yo quería añadir que que de este capítulo o sea creo lo que mejor hay es la obviamente la parte final con el volcán es súper espectacular pero la conversación con Adar daría para muchísimo análisis incluso lo que te enseñan de de los hombres de las tierras del sur que les da mucha pena haberse dado cuenta de que han matado a sus vecinos y sus parientes sabiendo lo que sabes de las historias de los elfos y luego además un poco claro con toda la idea de que los elfos y los orcos y los orcos son estos corruptos y tal creo que hay temas muy interesantes ahí pero bueno me da para mucho más análisis hay miga hay miga para sacar yo creo en ese ratito solo es mucho sí han sido muchas cosas para ser un capítulo solo de una con una historia prácticamente han salido muchas cosas y demuestran que se puede hacer que es lo que más pena me da que no lo han hecho pena o rabia dependiendo mitad y mitad lo típico si tienes todo ya planteado escrito y dicho para que lo puedas hacer bien porque lo haces mal si lo puedes hacer bien o sea si está hecho ya si está y no va a quedar mal bueno chiquis pues si os parece que ya llevamos aquí un par de horitas podemos ir finiquitando el directo si os parece unas últimas conclusiones y ya pues vale perfecto quien quiere decir sus últimas conclusiones ya habéis visto todo bueno pues empiezo yo que muchas gracias por darnos la oportunidad de aquí de hablar del tema que ha sido un episodio que la verdad ha estado bastante bastante bien de lo que de lo que hemos tenido por ahora uno de los mejores y lo que decíamos que hay hay momentos que están muy bien que demuestran que sí que conocen y que quieren tocar temas de todo que es muy interesante y muy importante y luego que les falla yo creo más a lo mejor casi que no tienen la experiencia a la hora de plasmar las ideas en un guión que esté a la altura pero bueno que a lo mejor mira pues si es cuestión de experiencia cuantos más episodios vengan pues a lo mejor la cosa mejora así que vamos a ir creciendo y yo con esto ya pues muchas gracias a vosotras por llevar este de nada gracias a ti hombre por continuarnos muchísimas gracias por la oportunidad la verdad es que es un se disfruta más desde dentro que viéndolo todavía o sea si alguien de la sociedad que eso en el fondo esto es una herramienta de la sociedad pues es un poco para todos los socios y para desvirtualizarnos que somos montaraces y tenemos a veces el problema de que no estamos cerca unos de otros y esta es una muy buena oportunidad entonces bueno gracias por darnos el micro y dejarnos hablar de estas chorraditas y tal es lo de menos al final la cosa es la compañía y entonces pues oye yo me lo he pasado muy bien y creo que este capítulo como cierre es el mejor para mí es el mejor por ahora así que si van a ir hacia arriba bien yo creo que al final me va a pasar como con alguna otra serie que a lo mejor el final o el capítulo final me va a compensar lo mal que lo hemos pasado así que pues nada muchas gracias y aquí está el lego pues nada que muchas gracias la verdad por la invitación yo me lo he pasado muy bien me lo he pasado genial como ha dicho Nemba mejor que viéndolo que también se he pasado unas risas importantes y nada como decir del capítulo que pues eso se nota que es recta final de temporada están echando toda la carne en el asador y esperemos que la estén echando en las brasas y no fuera pues yo diré que como todos muchas gracias porque la verdad es que nos habéis dado un huequito muy chulo que siempre estamos todo el día ahí comentándolo en el grupo y todo el rato comentándolo y comentándolo mola mola que encima nos haya tocado este capítulo o sea guay porque había muchas chichas para sacar y hemos tenido hemos sido afortunados ahí en esa parte y decir que que bueno que aunque intentéis que yo sé que la serie está levantando muchas ampollas que había un hype enorme y que aunque los amantes de Tolkien nos esté doliendo muchas cosas que aún que le deis una oportunidad más porque yo creo que al final pueden salir cosas bonitas creo que va a continuar con algo guay y que y que nos va a hacer que eso que nos reunamos en estos momentitos que hablemos más que hay gente más activa a causa de la serie que habla más que se involucra más o sea yo me quedo con toda la parte positiva entonces creo que solo esa parte ya me compensa en todo lo que está pasando y chapo por ello así que nada espero que que me acompañe y siga siga mejorando cada día más ¿Y Estel? Yo luces y sombras que si la montes es muy bonita No a ver a mí este capítulo yo yo tengo muy claro que yo soy una persona que respondo a un montón de estímulos visuales a mí me ponen una pizza en la tele y me entran ganas de tomar pizza y esto ahora quiero yo pizza ¿Ves? Es que somos una gente muy mala yo soy ese tipo de persona a mí ese estímulo visual del volcán ese que no me esperaba además para nada vuelvo a repetir que yo esto era totalmente inesperado entonces para mí esto es lo que le da salsa a una serie ¿no? o sea que te sorprenda porque yo lo que quería de verdad es que me sorprendiese pero que me sorprendiese para bien te lo compro y como diría mi padre me gusta más que los dragones este capítulo ojo eh ojo el cuidado pues yo ya sabéis que este capítulo me ha gustado bastante es verdad que tiene fallos que en otra serie no permitiría pero creo que el nivel lo tenía tan bajo que pues me ha entretenido y me ha gustado yo lo siento pero para mí sigue siendo peor que la casa del dragón pero bueno es que Daemon está ahí presente en mi vida y es algo que no quiero que cambie entonces y sexto una relación entre elfos y humanos no sé con qué quedarme así que pues nada muchas gracias a Socios Ines Mía a la Montaraces por haber venido aquí a compartirlo y a pasaroslo bien con todas nosotras ya sabéis que Twitch es un espacio como ya habéis dicho pero yo repito otra vez que Twitch es un espacio abierto para cualquier persona que forme parte de la sociedad Tolkien española que tenéis aquí vuestros micros estáis invitados para cuando queráis volver una vez más y bueno sobre todo muchas gracias a todas aquellas personas que nos habéis estado siguiendo una semana más en el chat que nos reímos nos reímos muchísimo y que nos ayudáis a que todo sea mucho más dinámico muchas gracias a todas aquellas personas que nos estén viendo en Youtube y que nos vemos la semana que viene el martes que viene comentando el séptimo capítulo con el Esmiel de Lorien nos toca pues nada despedida Ana María Mara Lombe chao